Capítulo 9 Esperanza Izuku se sentó en un taburete. Pensó que podría ser el mismo en el que se había sentado el otro día cuando Kurohiri y el doctor le preguntaron sobre la peculiaridad. Gigantomachia estaba detrás de él mientras el doctor realizaba sus preparativos. Izuku no sabía que eran, pero el doctor Kyugai insistió en que eran importantes. El doctor había pasado tiempo ayer probando la peculiaridad y parecía complacido con los resultados. Izuku se había despertado sintiéndose cansado pero Kurohiri le había dado un chocolate caliente y una buena noche de sueño le había dado fuerzas. Además, tenía que estar aquí. Tenía que darle el kirk a su padre. Miró a su padre. Simplemente estaba flotando allí. El líquido no oscureció mucho y aunque Izuku sabía que su padre había estado en buena forma, ahora podía verlo claramente. Lo que más le molestaba era la forma en que la máscara cubría su rostro y los tubos entraban en su garganta. Eso estuvo mal, pero Izuku no podía dejar de mirarlo. El drenaje de emergencia es bueno, murmuraba el doctor Garaki para sí mismo. Mezcla de nutrientes buena. El doctor grabó algunas cosas más en su tableta y aparentemente recordó que Izuku estaba allí. Él le dio una sonrisa. No se veía bien en la cara del doctor. Noté que cuando estabas usando el kirk, Izuku, tomaste energía. Es por eso que te sentiste tan cansado esa vez. Izuku asintió. Entonces, lo que estoy haciendo es asegurarme de que los niveles de azúcar en la sangre de tu padre sean lo suficientemente altos. Y que su cuerpo tenga suficiente materia prima para realizar reparaciones cuando le des la peculiaridad. Una vez más, Izuku asintió, aunque en realidad no sabía qué significaba nada de eso. Ahora, una vez que se lo des, no tengas miedo si no se activa de inmediato, continuó el doctor Garaki. Aunque estoy bastante seguro de que es una peculiaridad pasiva, con sus otros no sé si habrá un choque. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo lo sabrás? El doctor parecía incómodo. Incluso a los nueve, Izuku conocía esa mirada. Él no lo sabría. ¿Sigues buscando caprichos sueltos? Garaki, en cambio, cambió de tema. No hay ninguno, informó Izuku. No estaba seguro de que el doctor supiera cómo funcionaba All for One. Una vez que tomó una peculiaridad, esa peculiaridad permaneció, a menos que su papá se la diera a otra persona. Las peculiaridades no se fueron solas. Kyugai asintió y luego continuó trabajando. No pasó mucho tiempo antes de que regresara Izuku. El doctor respiró hondo, exhalando ruidosamente. ¿Estás listo? Preguntó Kurohiri desde la esquina donde estaba parado. El doctor Garaki asintió antes de mirar al chico sentado frente a Gigantomachia. Está bien, Izuku, por favor dale a tu padre la peculiaridad. Izuku asintió y cerró los ojos mientras buscaba la peculiaridad que había obtenido en Kioto. Estaba estirada sobre él y la tiró hacia atrás en una pequeña bola. Se sintió extraño cuando dejó sus miembros. Luego abrió los ojos, mirando a su papá. Las luces lo iluminaban, pero los ojos de Izuku podían ver las peculiaridades que había allí. Empujó la peculiaridad de regeneración que sostenía hacia su papá. Está ahí, informó, pero siguió mirando. Hubo un tipo extraño de movimiento en los quirks que tenía su padre. Parecían hervir. Los colores individuales que representaban las diferentes peculiaridades se arremolinaban entre sí. Algunos de ellos desaparecieron, sólo para reaparecer unos momentos después. Entonces todo se quedó quieto, e Izuku vio el rojo de la peculiaridad de regeneración extenderse sobre el cuerpo de su padre. Él sonrió. Está funcionando, le dijo al doctor. Bien, el hombre respiró con evidente alivio. Incluso la forma en que Gigantomachias movió detrás de él parecía más feliz. Izuku miró con sus ojos normales. Por un momento, parecía que no pasaba nada, luego, mientras era difícil ver a través del líquido, parecía como si su piel hirviera. Nunca había visto funcionar la peculiaridad. Eso es normal, le dijo Garaki. Izuku sintió una ola de alivio por eso y fijó sus ojos en la cabeza de su padre. Kurohiri y el doctor Garaki habían tratado de evitar que lo viera pero no había forma de ocultarlo. Mientras observaba, la piel hirvió y de debajo de la máscara aparecieron zarcillos de carne. Era un poco repugnante pero fascinante. Entonces el cuerpo de su padre se sacudió. El doctor Garaki se sacudió un momento después, luego el hombre corrió hacia el tubo. Tocó los controles. Mientras tanto, el cuerpo de su papá se sacudía más. Había burbujas escapando de la máscara y se estaba formando carne. Fue un desastre bulboso. Izuku no sabía si estaba destinado a ser así. Por la forma en que explotó y se retorció, no lo creía. La forma en que el doctor trabajaba frenéticamente solo confirmó sus sospechas. Esto no estaba destinado a suceder. Extendió la mano con su peculiaridad, no. La palabra fue cortante y el doctor Garaki lo miró antes de volverse hacia el tubo. Si lo retiras ahora, el hombre no especificó. Izuku vio como su padre comenzaba a agitarse. Sáquenlo de aquí, ordenó Kirudai. Kurohiri tardó en responder, pero lo hizo, y finalmente se abrió para formar una puerta warp. Sin embargo, Izuku miró el tubo hasta que no pudo ver más. Vio la forma en que las manos de su padre arañaban el tubo en su garganta. Vio la forma en que sus manos arañaban la carne recién formada. Pero entre los dedos, Izuku pudo ver la forma en que la carne aún no tenía rasgos. Luego, la oscuridad cubrió su visión cuando Kurohiri lo rodeó y fue depositado en una habitación lateral. El grumoso no hizo ningún comentario y no se quedó. Izuku se quedó allí, con los ojos muy abiertos mientras su memoria reproducía la visión. ¿Qué había hecho? Ted, con Izuku fuera, Garaki le gritó a Gigantomachia. Rompe el vidrio, ordenó. El hombre grande se apresuró a responder y el tubo se hizo ándicos. Excepto que Isashi no dejó de agitarse. Ponlo en la camilla y sujétalo. Kyugai agregó la orden. Nuevamente Gigantomachia obedeció y el doctor esperó que continuara. Justo en este momento, no necesitaba amenazas de un guardaespaldas demasiado protector. Con Isashi en la camilla, Kyugai podría funcionar. Sacó los trozos de vidrio más pequeños del tubo que se había alojado en su carne y asintió mientras las pequeñas heridas sanaban. Excepto que el hombre seguía intentando abrirse la herida en la cabeza. Kyugai sacó el tubo que tenía en la garganta y vio que la herida sanaba, pero estaba concentrado en la cabeza de Isashi. La carne se había reformado pero tenía cicatrices y, aunque todavía respiraba por sí mismo, le faltaba la nariz, al igual que los ojos. Había depresiones allí para los ojos, pero no había nada allí. Con Gigantomachia sosteniendo a All for One, el doctor Garaki sondeó con cuidado. El hueso se sintió sólido y se formó. Pasó los pulgares por las depresiones de los ojos. No había nada debajo de ellos. Sin ojos que pudiera cortar la piel para revelar. Lo mismo podría decirse de la nariz de Isashi y sus orejas estaban, estaban presentes pero el cartílago y el pabellón auricular habían desaparecido. Las orejas eran solo aberturas. Ociosamente, Garaki se preguntó si eso le daría a All for One una mejor audición no direccional. Isashi se convulsionó. Gigantomachia gruñó. Le dijo a Kyugai que la paciencia del gran hombre se estaba agotando. Garaki sacó un epipen de su bolsillo. Al menos, eso es lo que parecía. Este no estaba lleno de adrenalina sino de sedante, y lo metió en el brazo de Isashi. Las drogas eran potentes y hacían efecto rápidamente. All for One dejó de luchar casi de inmediato y Garaki se quitó las manos de la garganta. La piel se curó rápidamente de nuevo, pero luego su pecho comenzó a palpitar. No estaba recibiendo suficiente aire. Actuando tan rápido como pudo, Garaki bajó los brazos de Isashi. Las correas no aguantarían si estuviera lo suficientemente consciente como para usar una peculiaridad, pero harían un buen trabajo por ahora. Luego agarró la máscara del ventilador. Forzó el tubo endotraqueal por la garganta de Isashi, preguntándose qué hacer con el tubo masogástrico. El procedimiento normal era pasarlo a través de la nariz de All for One hasta su estómago, pero sin nariz, eso no podía suceder. Tendría que hacer algunos ajustes. Encendió la máquina y, afortunadamente, el flujo de oxígeno tibio y húmedo calmó a Isashi. Giganto Machia se alejó y Kyuuga y dejó escapar un suspiro de alivio mientras sostenía la sonda nasogástrica. ¿Por qué no había funcionado la peculiaridad? O más bien, ¿por qué había funcionado de esta manera? Pensó frenéticamente pero la respuesta era estúpidamente obvia. O al menos, pensó que lo era. Si lo hubiera pensado antes, habría dicho que se estaba partiendo de los pelos, pero con la evidencia delante de él, era una de las rarezas de poder cambiar las peculiaridades de una persona a otra. La regeneración funcionó en lo que había allí. Funcionó perfectamente en Izuku porque el niño no tenía ninguna lesión cuando lo recibió. Se restauró a lo que pensaba que era normal. Al menos, eso es lo que parecía estar haciendo. El Dr. Garaki miró a su paciente, ignorando el desorden que era su laboratorio. Había vidrio por todas partes y todo el lugar olía a líquido nutritivo. Iba a ser un dolor limpiar. Agarró las pinzas del equipo que había preparado antes y extrajo varios fragmentos de vidrio más. Las heridas sanaron casi instantáneamente. ¿Qué sucedió? Kurohiri demandó cuando reapareció. En su tono estaba la acusación de que Garaki había probado la peculiaridad y nada de eso le había pasado a Izuku. La cabeza de Isashi era una masa de tejido cicatricial, que era mejor que no estar allí pero no el resultado que esperaban. Parece que la peculiaridad... Ah, el Dr. Garaki hizo una pausa mientras buscaba las palabras adecuadas para describirlo. Memoria residual. Cura perfectamente a Izuku porque ese era el estado en el que estaba su cuerpo cuando lo obtuvo. No curó a Izashi correctamente porque la peculiaridad de regeneración reconoce que su lesión es normal. No hay nada normal en eso, comentó Kurohiri. No dijo que debería ser imposible que una peculiaridad tenga memoria o reconocimiento. No es la peculiaridad lo que reconoce una lesión, aclaró Kyudai. Es el cuerpo de Izashi. La peculiaridad no reconoce la diferencia. Para él, el estado en el que se encontraba el cuerpo cuando se puso en la persona es el estado en el que también devuelve el cuerpo porque esa es la plantilla en la que tiene que continuar. Para el propietario original, el Kirk sabía cuál era su estado natural. Para Izuku, no tenía ninguna lesión cuando lo tomó, por lo que lo tomó como su estado natural. Para All for One. Él no no tengo que decir nada más. Entonces, el hombre brumoso hizo una pausa. ¿Por qué lo curó? Miró a su jefe, que ahora yacía inmóvil en la camilla. El doctor lo pensó por un momento. Creo que fue su cuerpo el que tomó el control de la peculiaridad. Sacudió la cabeza. No quería decir la siguiente línea, pero tenía que decirlo. No lo sé con certeza. Realmente no lo sabía. Todo lo que sabía era que si no hubieran encontrado algo para Izashi, probablemente no habría sobrevivido. Podría haber tomado una semana, un mes, un año o más, pero eventualmente habría sucumbido a sus heridas. Esto, por malo que fuera, era mucho mejor. ¿Cuándo lo despertarás? Preguntó Kurohiri. En unos pocos días, respondió Kyudai. Quiero averiguar algo con su respiración, explicó. La sonda nasogástrica seguía colgando suelta. Pensó que Izashi también tendría que estar permanentemente conectado a algunos dispositivos de monitoreo, así como a los dispensadores de drogas. Iba a ser un cambio en su vida. Y los héroes ahora conocían su identidad civil. Eso nunca había sido un problema en el pasado. Y Izashi simplemente había hecho uno nuevo, excepto que Kyudai no pensó que sería tan fácil esta vez. Iba a haber cambios en su vida. Ya no podría ser la cara de sus negocios. El juego de palabras no fue intencionado. Era difícil saber cuál era la expresión de Kurohiri, pero el doctor lo vio asentir. ¿Es esto una mejora? Preguntó. Tan mal como parece, sí, respondió Garagi de inmediato. Esta es mejor. Suspiró pesadamente y miró a Gigantomachia. El enorme hombre no parecía estar escuchando, pero el doctor sabía que no debía creer eso. Podría haberlo mantenido con soporte vital, el tiempo suficiente para que se curara, pero la infección siempre sería un problema real, y, sacudió la cabeza, no estoy seguro de si se habría curado. A pesar de cómo se ve esto, el cerebro de Izashi ha sido restaurado. ¿Pero tiene su mente? Exigió Kurohiri. Eso es lo que vamos a tener que averiguar, dijo Garagi. Tendría que ejecutar varios escaneos diferentes, tan pronto como consiguiera el equipo. Eso iba a ser caro, pero sabía que, en esto, tenía una chequera abierta. El equipo de electroencefalografía no era barato, tampoco lo era la tomografía por emisión de positrones, por no hablar de la máquina de resonancia magnética. Voy a necesitar el equipo. Esto es un poco más técnico que una radiografía. Kurohiri dio la impresión de encogerse de hombros. Lo conseguiremos, dijo con indiferencia. Lo obtendrían o llevarían a Sensei a un hospital para que le hicieran los escaneos requeridos. Eso probablemente iba a ser más fácil, especialmente si se iban de la noche a la mañana. El equipo que necesitaba el doctor probablemente no era tan fácil de obtener, sin importar cuán grande fuera el cheque que lo buscaba. El doctor Garagi asintió mientras preparaba un goteo y algunos equipos de monitoreo más. Y Sashi aún no estaba fuera de peligro, pero con el tejido cicatrizado que ahora formaba su cabeza, y el hueso sólido debajo de él, estaba al menos en una de las pistas. Entonces el doctor miró el desorden. Esto iba a ser molesto. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Izuku miró hacia el techo. No era su habitación. Estaba acostado en un catre en una de las habitaciones libres en las instalaciones del doctor Garagi. Hacía suficiente calor y estaba lo suficientemente cómodo, pero se sentía enfermo. La peculiaridad debería haber curado a su padre. Debería haberlo regenerado. Lo hizo por él. Lo había probado. Tomura lo había probado y el doctor lo había probado. ¿Qué había salido mal? Izuku cerró los ojos y sacudió la cabeza salvajemente. A pesar del movimiento, todavía podía ver la masa bulbosa de carne que era la cabeza de su padre. No era normal. No estaba bien, tragó saliva y luego se obligó a respirar hondo. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no había funcionado? La peculiaridad se había extendido sobre papá como lo había hecho con él. Sus peculiaridades no habían reaccionado mal. Él había visto eso, pero ¡y mierda! Izuku maldijo. Sabía que no debería usar una mala palabra, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se abrieron y se sintió enfermo de nuevo. Escuchó la voz de su papá en su mente. Tu peculiaridad es diferente a la mía. Si mantienes una peculiaridad el tiempo suficiente, mi pequeño dragón, no puedes regalarla. No, susurró Izuku, levantándose de golpe. Tiró las mantas y se tambaleó hacia la puerta. Había un pequeño baño adjunto a la habitación en la que estaba. En realidad, era un armario que contenía un inodoro y un pequeño lavabo para lavarse las manos. Izuku llegó al baño antes de vomitar. No, dijo, luchando por respirar a través de los mocos que le corrían por la parte posterior de la garganta. Las lágrimas corrían por su rostro. Sacudió la cabeza antes de volver a vomitar. ¿Podría ser su culpa? No, no absorbía las peculiaridades tan rápido. El doctor Garaki lo había comprobado por él. Su padre lo había confirmado. Y la peculiaridad de la regeneración funcionó en su padre. Excepto, y Izuku volvió a negar con la cabeza y escupió en el inodoro antes de tirar de la cadena. Se sintió terrible. Excepto que realmente no sabía cuánto tiempo le tomó comenzar a absorber una peculiaridad. Y si hubiera conservado parte de la peculiaridad. No lo suficiente como para que no pudiera regalarlo, pero lo suficiente como para, Izuku volvió a vomitar. Se atragantó y jadeó y su saliva estaba resbaladiza por los mocos. Se obligó a sentarse, ignorando el suelo frío mientras se apoyaba contra la pared debajo del lavabo. No, no podría haberse quedado con parte de la peculiaridad, porque no podía dividir las peculiaridades en pedazos. El pensamiento era lógico. No le trajo consuelo. No puedo haberlo guardado, susurró Izuku para sí mismo, pero no estaba convencido. Lo supo por la sensación de malestar que se acumulaba en su estómago. Lo sabía por la forma en que su garganta estaba apretada. Él simplemente lo sabía. Izuku respiró hondo y luego se empujó hacia arriba. Agarró la toalla de mano y se secó la cara. Él tenía que saber. Tenía que probarlo. No podía haberse quedado con parte de la peculiaridad, pero tenía que averiguarlo. Fue hasta la puerta de la habitación y la abrió lentamente. Necesitaba un cuchillo. Mientras el doctor se había mudado con ellos a las prefecturas de Niigata y Saitama, Izuku había estado en estas instalaciones con tanta frecuencia que sabía dónde había una pequeña cocina. Podía conseguir uno de los misturíes del doctor, pero aunque el doctor a veces parecía distraído, su equipo se mantenía limpio y ordenado. Él se daría cuenta de eso. Un cuchillo de cocina haría el trabajo igual de bien. Solo necesitaba hacer un pequeño corte. Llegó a la cocineta sin que los demás lo escucharan. Izuku podía escucharlos hablar, pero no necesitaba que interrumpieran esto. Él tenía que saber. Una vez en la cocina, abrió los cajones en silencio. Tomó algunos intentos encontrar una hoja adecuada. Izuku sacó el cuchillo y luego se retiró a la pequeña habitación que le habían dado para dormir. Izuku se deslizó contra la puerta, sosteniendo el cuchillo frente a él. Esto fue estúpido. No pudo haberse quedado con parte de la peculiaridad. No pudo haberlo hecho. Las palabras no lo convencieron y, como en un sueño, lanzó la hoja del cuchillo hacia arriba y luego extendió el dedo índice. Hizo una pausa por un momento y luego pasó la yema de su dedo sobre la hoja. Inmediatamente, Izuku siseó y la sangre se acumuló y luego goteó. Los ojos verdes se fijaron en la sangre e Izuku esperó a que la herida sanara. Recordó cómo se sintió. No pasó nada. Se mordió el labio y estrechó la mano, sacándose la sangre. Más brotó de la herida. Izuku sintió dentro y empujó su peculiaridad hacia su dedo. Fue una sensación extraña, pero de nuevo, no pasó nada. Todavía se sentía enfermo. Tenía que haber habido algo que él había hecho. En este momento, su papá debería estar descansando, tal vez todavía dormido pero todo mejor. Excepto que no lo estaba. Debería haber funcionado. Izuku miró la sangre. Fue su culpa. Tal vez, quizás solo había conservado la parte del capricho que curó la cabeza. ¿Funcionó así? No estaba seguro, pero tenía que haber hecho algo. Izuku movió el cuchillo, girándolo para mirarse a sí mismo. Puso la punta contra este pómulo y rápidamente lo cortó hacia abajo. El chico de cabello verde siseó por el dolor. Dejó caer el cuchillo y puso una mano en el corte mientras se levantaba. Pronto desaparecería. Izuku entró en el área del baño para mirarse en el espejo. Podía sentir la sangre manando bajo sus dedos. Aunque el dolor no era nada. Había experimentado cosas mucho peores en otras ocasiones. Izuku apartó la mano, ignorando la forma en que el líquido rojo goteaba por su pijama. Giró la cabeza para ver el corte y luego abrió el agua para salpicar el corte. Todavía estaba allí. Los ojos verdes se abrieron como platos. Todavía estaba allí. Pero, tenía que tener parte de la peculiaridad todavía. Esa fue la razón por la que no había funcionado en su padre. Tenía que ser. El corte aún sangraba, dejando una cortina de sangre corriendo por la mejilla de Izuku hasta la mandíbula. Luego corrió hacia adelante y goteó de su barbilla para salpicar en el lavabo, en su pijama y luego en el suelo. La sangre que entró en la palangana corrió hacia el tapón, manchando de rojo y rosa un lado donde estaba el agua. Izuku nuevamente salpicó agua en su rostro, limpiando la herida para que pudiera verla claramente. Él quiso que sanara. No lo hizo permaneció, picando y goteando sangre. Cura, lo imploró Izuku. No hizo más que sangrar. Las lágrimas asomaron a los ojos de Izuku y corrieron por su rostro. No cortaron un parche limpio a través de la sangre e Izuku no sintió donde picaba la sal de sus lágrimas. Simplemente miró fijamente, viendo cómo la sangre goteaba por su rostro. Si no hubiera conservado parte de la peculiaridad, ¿qué habría pasado? ¿Por qué no había funcionado? Tragó saliva, sintiendo el mordisco de la bilis y los mocos en la parte posterior de su garganta. Las lágrimas brotaron libremente e hipó cuando inclinó la cabeza y se deslizó al suelo, ignorando la sangre que empapaba una parte nueva de los pantalones de su pijama. La peculiaridad no había curado a su padre. La peculiaridad no había funcionado. ¿Qué hizo ahora? Ted, el hombre conocido en el inframundo como su emperador miró su mano. Flexionó los dedos, sintiendo el movimiento de los músculos y observando los tendones y los huesos. Era extrañamente fascinante y sintió que su boca se estiraba en una sonrisa mientras seguía moviendo los dedos. Excepto que él no era el tipo de hombre que se distraía por mucho tiempo con cosas tan mundanas, y solo unos momentos después, All for One dejó caer la mano y miró a su alrededor. Lo primero que vio fue una niebla blanca, pero cuando su cabeza se movió hacia el otro lado, su entorno le era familiar. No había estado en esta habitación durante años. Había hecho muchos planes en esta habitación. Cuando las peculiaridades eran nuevas, cuando era mucho más joven, o, tenía tales planes. Esta habitación era su sala de mando. Había planos clavados en tableros. No todo. No era tan estúpido como para tener todos sus planes establecidos, pero había suficiente para que aquellos en quienes confiaba pudieran trabajar en ellos. Había un mapa de Japón en la pared. Los alfileres lo marcaron. Solo él sabía lo que significaba cada color. Los pines representaban amigos y enemigos. Grupos e individuos. Los había movido a ambos. Hacer que peleen o simplemente se extrañen como mejor se adapte a sus planes. Y todavía All for One se giró y la habitación cambió. Ahora estaba como lo había visto por última vez. Los papeles estaban por todas partes. Había agujeros de bala en los planos y acertijos en el mapa de Japón. El olor a humo estaba en el aire. Había gritos que venían del exterior. Petra yacía sobre una de las mesas, boca abajo. La sangre goteaba de sus dedos al suelo. Masao estaba desplomado en un rincón, con las extremidades en jarras. Isashi no se demoró en su mirada. Ya sabía lo que pasó después. Respiró hondo y luego todo volvió a cambiar. Esta vez el lugar era confuso. Era como si la niebla estuviera oscureciendo todo, pero no había humedad para sentir ni olor en el aire. Isashi suspiró. Iba a hacer esto de nuevo. Su hermano apareció de la niebla. Hermano, el saludo fue, como siempre, neutral. Yoichi, All for One lo devolvió. No tenía sentido tratar de evitar esto. Tuvo en el pasado. Nada ha cambiado. Podríamos fingir que lo hicimos esta vez. ¿Esperarlo? Isashi miró fijamente a su hermano. Su expresión no cambió. No, no creo que estés listo para eso, continuó su hermano, sin mover los labios. All for One nos movió. Estaba feliz de evitar esto, pero parecía que no era posible. Podrías ser todo lo que ellos quieran, dijo Yoichi, moviendo los labios esta vez. Isashi le dio una mirada dura. Esto fue lo que recordaba haber sucedido. ¿Quieres decir, ser su albacea? Dio su respuesta. Su hermano negó con la cabeza. Sé mejor que esos otros. Muéstrales a todos que no tiene que terminar en fuego y sangre. Muéstrales que el cambio se puede controlar, que se entiende y que todos somos humanos. Isashi respiró hondo. Miró a su hermano. Su hermano que era débil, y algo enfermizo y que no tenía sus dones. Su hermano al que amaba, pero que en ese momento le suplicaba que fuera débil. Apretó los dientes. ¿Sabes lo que quieren que haga, hermanito? Preguntó. Todavía recordaba el desprecio que goteaba de su voz. Nada que no estés haciendo ya, fue la respuesta esperada. Incluso ahora, sus puños apretados. Debería haber retirado la peculiaridad que le había dado a Yoichi en este momento, pero no lo había hecho, y eso ahora había llevado a las molestias que eran los poseedores. Isashi se quitó eso de la cabeza. Este era un tiempo con su hermano y, a pesar de que estaban peleando, y esto era un recuerdo, quería pasar tiempo con su hermano. No se parece en nada a lo que estoy haciendo. El objeto. Su hermano lo miró, la incredulidad evidente en su mirada. No es lo mismo, insistió. Quieren que traicione a todos los que tienen una habilidad, agregó. Solo aquellos que están lastimando a la gente, le dijo Yoichi. Estaba la implicación de que él era una de esas personas. Así es como comenzará, respondió Isashi. Así es como siempre comienza, continuó. Al principio serán aquellos que supuestamente han lastimado a alguien. Será para su propio beneficio. Incluso pueden ser aquellos que no pueden controlar su habilidad y quieren que desaparezca. Todo parecerá estar bien. Estará bien, intervino su hermano. Le mostrará al mundo que no hay nada que temer, que las cosas se pueden controlar. All for One negó con la cabeza. Empieza así. ¿Recuerdas tu historia? Preguntó. Su hermano recordaría mejor su historia, él se había asegurado de ir a la escuela. Podemos aprender de la historia, respondió su hermano. Incluso sonaba como si él creyera eso, y si fuera su hermano el que estaba a cargo, Isashi lo habría creído, pero su hermano no estaba a cargo. Ellos, los que se enfrentarían a él, los que se enfrentarían a los que tenían habilidades, estaban usando a su hermano para llegar a él. Lo querían encadenado, y lo querían encadenado de tal manera que otros con habilidades lo odiarían. Nunca lo dirían, pero querían que alguien con una habilidad lo atacara con esa habilidad, y luego querían que él la tomara. No importaría que la acción fuera la mejor defensa propia, en ese momento, sería acusado y luego, sería un esclavo. A lo mejor. No están preparados para aprender de la historia, dijo tristemente Isashi. No pueden aprender a menos que estés preparado para intentarlo. All for One negó con la cabeza. Control, dijo la palabra como si tuviera que explicarlo todo. Debería. La gente a la que Yoichi representaba, el llamado gobierno solo quería controlarlo. Querían su poder, querían su lealtad. Estaban celosos de sus conexiones y estaba seguro de que al menos algunos de ellos querían el poder que tenía. Decían estar interesados en la paz, en la igualdad, en trabajar para lograr la armonía entre los que tenían habilidades o poderes o como se llamaran, y los que no los tenían. Él sabía mejor. Hubo quienes solo querían matar a aquellos con habilidades. Como si eso fuera a impedir que aparecieran. Hubo quienes vieron el potencial y querían controlarlos, quienes querían usar a los que tenían poder para su propio beneficio y quienes decían aborrecer a los que tenían poder, pero Isasi sabía lo que querían. Querían ser uno con el poder. Querían desesperadamente ese regalo y podía ver que sería una de las cosas que le ordenarían hacer. Encontrarían el poder que querían y luego encontrarían alguna razón para exigir que se los transfiriera. Quieren el control, dijo además. ¿Por qué su hermano pequeño no podía verlo? Dices eso como si fuera algo malo. Fue el turno de su hermano de negar con la cabeza. La sociedad se define por el control. Para que la sociedad funcione, todos estamos de acuerdo en ser controlados por las expectativas, por las reglas. Y eso funciona cuando se aplican a todos, pero sabes que no lo son. Ellos estarán. Yoichi le dijo. Las habilidades fueron una sorpresa para todos, pero no son cosas que deban temer. Tienes que mostrarles eso. Tienes que ser alguien que esté de acuerdo con el sistema, que esté de acuerdo con las leyes. Isasi recordó cómo se había sentido ante eso. Era lo mismo ahora, aunque sus razones eran diferentes. La primera vez había gruñido y, sinceramente, tenía ganas de volver a hacerlo. No tenía sentido una conversación que nunca cambiaba. Estaría de acuerdo con el sistema y las leyes, si las aplicaran por igual. Pero no lo hacen. Ni siquiera fueron sutiles acerca de la desigualdad. Si tenías una habilidad, estaba garantizado que cualquiera que fuera el problema, sería culpa tuya, incluso cuando no era posible. La humanidad no había aprendido nada. Solo había cambiado la redacción. Las vacas se secaron por culpa de la bruja. El auto falló debido a la persona con habilidad. Las palabras cambiaron, las acusaciones siguieron siendo las mismas. Si les demuestras que aquellos con habilidades están dispuestos a vivir dentro del sistema, entonces lo harán, casi rogó su hermano. Al menos, de vez en cuando, reconocía que no había habido igualdad. No, entonces solo usarán mis habilidades. No podemos hacerlo con la gente actual y el miedo, eso no los ayudará a aceptar. Justificará su prejuicio. Hermanito, si hubiera alguna forma de hacer esto sin derramamiento de sangre, lo tomaría, pero no seré utilizado y luego eliminado. No me pondré en peligro por ellos. Si seguía adelante con sus planes, si actuaba según su juicio, tomando las habilidades de los demás, y esa si era lo suficientemente honesto como para admitir que eso lo atraía, entonces él sería el objetivo. Otros con habilidades lo apuntarían a él, no a los que deberían ser el objetivo. Él no iba a ser la distracción. Hermano, por favor. No. Y Sassy se dio la vuelta, como lo había hecho en la memoria. Y la historia ahora se desarrollará. Eso no había pasado. ¿De qué se trató hoy? All for One se dio la vuelta. Su hermano había desaparecido y todo lo que recibió su visión fue blancura. Excepto, la voz de Yoichi salió de todos lados y sonó especulativa. Las cosas han cambiado. Me pregunto si mi sobrino puede marcar la diferencia. Los ojos de Isassy se agrandaron. Izuku. Pero, ¿será mejor que te despiertes pronto, hermano, porque él te necesita? All for One se sacudió y luego giró, pero el paisaje no reveló nada más que blanco. ¿Qué quieres decir? Él demandó. No hubo respuesta. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. El Dr. Garaki estaba consciente de su respiración mientras estaba sentado en su silla. Estaba mirando a Izuku. El niño estaba sentado en un taburete con la cabeza gacha. Había pasado tiempo el día de hoy cosiendo la herida que Izuku le había hecho en la cara. Había aplicado un poco de cinta quirúrgica y un poco de pegamento de su propia invención, por lo que estaba bastante seguro de que no cicatrizaría. Pero Kurohiri esperaba que le hablara al chico. No era psicólogo. No tenía idea de por qué Izuku había sentido la necesidad de cortarse. Izuku, comenzó el Dr. Garaki. Es mi culpa, murmuró el chico. Eso fue algo. Tenían miedo de que Izuku no hablara. ¿Cuál es tu culpa? Preguntó Kyudai, tratando de no sonar cansado. Papá. La sola palabra no fue tan útil como respuesta. ¿Qué quieres decir? El Dr. sondeó. Es mi culpa que la peculiaridad no haya curado a papá. Esa explicación fue más útil, excepto que no era cierta y el Dr. no podía seguir el razonamiento de Izuku. ¿Por qué piensas eso? Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. El Dr. se dio cuenta de que el chico se preguntaba por qué se molestaba en preguntar. Pero no fue tan simple. No tenía idea de por qué Izuku creía que era su culpa que Isashi no se curara. El chico tragó saliva. La peculiaridad debería haber curado a papá, y no lo hizo. Eso significa que todavía tengo un poco. El Dr. entendió el problema ahora. No, no lo haces. Hizo la declaración con fuerza. Los ojos de Izuku se abrieron más. El Dr. no repitió nada, a pesar de la súplica del chico de que se repitiera. Curó a papá en todas partes, excepto en su cabeza. Por lo tanto, todavía tengo que tener una parte, explicó Izuku. Así que no tuve que coser ese corte. No se molestó en contener el sarcasmo. Ante eso, Izuku al menos tuvo el buen gusto de parecer confundido. No tienes parte de la peculiaridad, Izuku, le aseguró el Dr. Tu peculiaridad no funciona así, agregó. Una vez que comienzas a absorber una peculiaridad, ya no puedes transmitirla. Por lo tanto, no puedes tener una parte de la peculiaridad. Pero, ¿por qué no funcionó? Izuku rogó. Funcionó, le dijo Kyugai al chico. No lo hizo. Izuku objetó. Funcionó, porque tu padre todavía está vivo, dijo el Dr. Garaki sin piedad. Eso no era algo que ningún niño quisiera escuchar, pero tuvo el efecto deseado. Izuku lo miró fijamente, con los ojos verdes muy abiertos y conmocionados. El Dr. suspiró pesadamente. Izuku, tu padre estaba vivo antes de que le dieras la peculiaridad, pero no mentiré, estaba muy mal. Viste el daño. Esperó un reconocimiento y obtuvo un pequeño asentimiento. El cuerpo humano no está diseñado para lidiar con tanto daño. El cerebro de tu padre se había ido. El lóbulo frontal, la corteza cerebral, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal se habían ido. Lo único que mantenía funcionando los pulmones de tu padre y su corazón palpitar era su médula. Mientras enumeraba cada parte del cerebro, la sombra de Izuku se blanqueó. El Dr. no creía que el chico entendiera lo que era cada parte pero era lo suficientemente inteligente como para saber que todas eran necesarias. Y eso no dice nada sobre el cráneo, sus ojos, nariz y orejas. Esencialmente, significa que todo lo que hizo a tu padre, tu padre, su mente, desapareció. Izuku tragó saliva. ¿Qué significa eso? Logró preguntar. Significa que si bien pude mantener con vida a tu padre, él realmente no estaría vivo. Su corazón latiría, sus pulmones funcionarían y eventualmente habría sanado la herida en la cabeza, pero nunca se habría despertado. Tal vez fue brutal exponerlo así, pero el Dr. no creía en endulzar la verdad. Ya fuera dulce o amarga, la verdad seguía siendo la verdad. Darle esa peculiaridad significa que las partes de su cerebro que fueron destruidas se han reformado. He probado la actividad cerebral y está presente, lo que significa que tu padre se despertará. ¿Cuándo? Probablemente no por unos días. A pesar de que preparé a tu padre tanto como pude, todavía estaba exhausto, por lo que le llevará tiempo recuperarse. Izuku no dijo nada en respuesta a eso y el Dr. observó mientras respiraba profundamente varias veces. ¿Realmente ayudó a papá? Preguntó en voz baja. ¿Lo hizo y sabes que ayudará más a tu padre? Kyugai resopló internamente. No se inscribió en psicología infantil. Ese era el trabajo de Kurohiri dado que él era el guardián de Tomura. Y el bastardo brumoso le había tirado esto encima. ¿Qué? Izuku preguntó y había un ligero tono petulante en su voz. El Dr. reconoció ese tono. Significaba que Izuku lo escucharía pero probablemente no obedecería. Y por mucho que a Kyugai le gustaría culpar a Kurohiri, sabía que ambos tendrían que responder ante All for One si algo permanente le sucedía a Izuku. Para que no te pase nada, le dijo el Dr. Garaki, mirando deliberadamente el corte en la mejilla de Izuku. Corría desde justo debajo de su ojo hasta la comisura de su boca. Lo cosió con el mayor cuidado posible y aplicó pegamento quirúrgico para ayudarlo a sanar, pero la única razón por la que Izuku no dejaba cicatrices es porque el pegamento contenía un gel curativo diseñado por él mismo. Izuku solo le devolvió la mirada. Es importante, Izuku. ¿Puedes prometerme que no te volverás a lastimar? El chico no dijo nada. El Dr. Garaki esperó. Es posible que no se haya registrado en psicología infantil, pero sabía que era importante que Izuku le respondiera ahora. El Dr. se alegró de las gafas que cubrían sus ojos mientras estaba sentado allí, esperando una respuesta. Eventualmente, Izuku resopló. No me haré daño, dijo suavemente. El Dr. Garaki se quedó en silencio por unos momentos mientras observaba la expresión de Izuku. Bien, dijo finalmente. Izuku, habrá cambios, pero tu padre vivirá ahora y eso significa que se evitará lo peor de los problemas. Si se desvierta, dijo Izuku obstinadamente. Lo hará, Izuku, respondió Kyugai de inmediato. Lo hará, se permitió repetir. Dado todo lo que All for One había pasado, el Dr. sabía que despertaría. El hombre que era Isashi, no permitiría nada menos. Ted, mira y levantó la bolsa que contenía la pequeña escala verde. Era casi tan grande como su pulgar. Demasiado grande para haber salido de un animal. El informe forense lo confirmó. Era una escala peculiar. Excepto, por supuesto, que no podían decir de qué peculiaridad provenía. Había demasiadas peculiaridades mutantes y de transformación que causaban escamas, aunque el tono particular de verde era llamativo. El informe estaba en su escritorio. Afirmó que la escama estaba hecha principalmente de queratina, pero tenía aberturas que el zoologo consultado por el equipo forense consideró que podrían rellenarse con sustancias más duras, como el hueso, para hacer la escama aún más dura. La zoologa estaba interesada en la herpetología y había indicado que, aunque no podía estar segura, la escama parecía joven. Sin embargo, si eso significaba que provenía de un niño o un adolescente, o si solo era una escala recién desarrollada, estaba abierta a interpretación. El informe indicó que era probable que la escama de queratina creciera y, a medida que la escama madurara, se rellenaría para que tuviera una mejor protección. Ese proceso no había comenzado. Y todo eso eran especulaciones. Mira y suspiró y movió la bolsa, haciendo que la balanza captara la luz. Objetivamente, era bonito, pero seguía siendo una anomalía en el lugar de la pelea. Ninguno de los trabajadores de emergencia tenía una peculiaridad que les hiciera tener escamas como esa, y nadie había informado que faltaba nada. Entonces, esta escala probablemente pertenecía al equipo que había elegido All4One. Debería dejarlo caer. El comisionado le había dicho que el cuerpo de All4One estaba en una instalación de estudio pero tenía curiosidad. Los equipos centrados únicamente en la investigación tendían a pasar por alto las peculiaridades de sus miembros. O más bien, solo se centraron en las peculiaridades si eran útiles. De lo contrario, todo se trataba del cerebro. Mira y no se suscribió a la teoría de que aquellos con más peculiaridades animales tenían una inteligencia más animal, pero algunos la tendrían, lo cual era interesante que alguien con una peculiaridad de escala pudiera estar en ese equipo. O puede que solo estén en el equipo por su fuerza. Lo que significaba que la escama pertenecía a un adulto, pero era una recién formada para ellos. Un ping interrumpió los pensamientos de Sir Newtelle. Un correo electrónico. Su correo electrónico sonó en diferentes tonos para representar diferentes cosas. Aquellos en su lista de contactos le dieron un familiar tono de correo electrónico recibido. Las de personas que no conocía daban un tono mucho más de advertencia, pero las de personas que no estaban en su lista de contactos pero que estaban respondiendo a un email que había enviado previamente daban otro tono. Le hizo saber que la información ya estaba disponible, incluso si la información era que no podían responder a sus preguntas. Eso es lo que solía pasar. Bajó la bolsa y se trasladó a su escritorio, colocándolo al lado del ratón mientras hacía clic en su cliente de correo electrónico. El correo electrónico fue etiquetado como procedente de China. Mira y sonrió. Era una posibilidad remota y confiaba en el comisario, pero tenía curiosidad. Había otra posibilidad para la escala. Podría haber sido producido por All4One. Después de todo, le robaron una peculiaridad de escala a un niño en China. Hizo clic en abrir. Esa es la escala de Iryeu. La declaración de apertura dio crédito a la teoría de que All4One, por alguna razón, había intentado usar esa peculiaridad de la escala. Mira y frunció el ceño. Dado el daño, era posible que las peculiaridades que tenía el hombre se salieran de control. Solo Tosinori podría responder esa pregunta y Mira y pensó que no había estado en el estado de ánimo adecuado para notar tales detalles. Respiró hondo y volvió a mirar el mensaje. La composición y la forma son las mismas que las escamas de Iryeu, aunque el color es diferente. Ver foto adjunta. ¿Qué significa esto, Sirni Uiteye? Si bien somos conscientes de que existen peculiaridades de copia, solo lo son de manera limitada. ¿Está indicando que alguien puede copiar peculiaridades de forma permanente? El compañero ocultó una mueca ante la pregunta. ¿Eso se estaba acercando demasiado a la marca? ¿O estás sugiriendo algo más exótico? ¿Que la persona que copia la peculiaridad luego suprime la peculiaridad en el titular original? Esa era una pregunta peligrosa y mostraba su esperanza. Todavía tenían la esperanza de que la peculiaridad de Iryeu regresara. Sabía que no lo haría. Él les había dicho tanto. Su médico les había dicho tanto, pero algunas personas nunca fueron lógicas. Sin embargo, la pregunta avanzaba poco a poco hacia la verdad, que había una peculiaridad en el mundo que podía, no copiar las peculiaridades, sino eliminarlas de forma permanente. Excepto que esa peculiaridad ya no estaba en el mundo. Tenía la sensación de que saberlo no consolaría a Iryeu ni a sus padres. No se molestó en leer el resto del correo electrónico. Tendría que responderles, diciéndoles que la escama se había encontrado en el lugar de una pelea de villanos y, si bien puede parecerse a la de Iryeu, lo más probable es que fuera de un villano. Quien dijo que la verdad era siempre la mejor opción no se había enfrentado a padres delirantes que tenían esperanza donde no la había. Mira y miró la balanza. ¿Qué había estado pensando All for One? Ted, esto es aburrido. Anunció Tomura. ¿Cuánto tiempo más va a estar dormido? El adolescente gruñó la pregunta. Por lo general, Kurohiri habría dicho algo en un intento de modular las palabras de Tomura, especialmente porque se refería a Sensei, pero en este caso él mismo tenía curiosidad por saber la respuesta. All for One estaba acostado en una cama cómoda, pero obviamente todavía era una cama de hospital. Las sábanas eran blancas y la parte superior estaba parcialmente levantada. Un tubo entró en su garganta y había varios puntos de control sobre su cuerpo. Un monitor cardíaco emitió un pitido suave y hubo un siseo del respirador. Gigantomachia estaba de pie en las sombras al otro lado de la cama. El hombre enorme solo se movía cuando Izuku estaba presente, y luego generalmente se colocaba en una posición para cubrir mejor tanto al niño como a su padre. La parte superior de la cabeza de Sensei ahora estaba formada pero era una masa de tejido cicatricial. El doctor les aseguró que el hueso debajo estaba entero y que había actividad cerebral. Aún así, era desconcertante ver al gran hombre en tal estado. No tenía ojos, solo una ligera depresión donde deberían estar y su nariz había desaparecido. No estoy seguro, Tomura, respondió el doctor. Sensei no está en coma. Hay demasiada actividad cerebral para eso, pero tampoco está simplemente dormido. Está en un estado de transición. Así que debemos ser pacientes, concluyó el doctor. Tomura resopló. La única vez que Kurohiri había visto al adolescente mostrar paciencia fue cuando jugaba algunos de sus juegos. Había algunos de ellos que requerían que las cosas se hicieran en tiempo real. Tomura se quejó de ellos pero lo hizo, generalmente yendo a un juego secundario mientras esperaba. No hizo muy bien la paciencia. Había una pregunta de seguimiento que Kurohiri necesitaba saber pero que no podía hacer con el adolescente aquí. Cuando All4One despertara, sería el mismo. El hombre brumoso casi tenía miedo de la respuesta, pero tenía que saber. Todos tenían que saber. Estoy seguro de que despertará pronto, dijo el doctor. Y probablemente exija, ante eso, el doctor hizo una pausa. No estoy realmente seguro, pero algo, agregó. El doctor captó los ojos amarillos de Kurohiri y asintió significativamente. El hombre brumoso levantó la barbilla en señal de reconocimiento, aunque no aceptaría la respuesta por completo hasta que Sensei estuviera despierto, y se probara que estaba y bueno, no podía decir completo, pero al menos en completo control de sus facultades. Y entonces si Kurohiri resistió el impulso de suspirar. Entonces habría un ajuste de cuentas. No con All1000 sino con el resto del inframundo. All4One aún no se había ido por tanto tiempo como para que hubiera una rebelión, pero Kurohiri no era lo suficientemente ingenuo como para creer que las noticias sobre su condición no se estaban extendiendo. Habían traído demasiados curanderos para que no lo hiciera. Sabía que habría algunos grupos que pondrían a prueba a su emperador y tendrían que enfrentarse a ellos. Eso probablemente sería sangriento y el hombre brumoso esperaba que no atrajera la atención de los héroes. Incluso con Allmig probablemente fuera de escena, al menos por el momento, tenían suficientes problemas. Y justo en ese momento, mientras continuaban esperando a que Sensei se despertara, Kurohiri no vio muchas soluciones. Line 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 line, pequeño dragón, ¿quieres que te lleve la tarea? Izuku miró el texto de Ochako. Al menos no le había preguntado cuándo volvería a la escuela porque no lo sabía. Kurohiri había dicho que no se le permitiría regresar hasta que su padre se despertara, pero el hombre brumoso admitió que no sabía cuándo sería eso. Y Kurohiri le había advertido que no dejara saber a la gente dónde estaban. Él ya lo sabía. Ahora tenía nueve años, pero recordaba la redada. Con su padre fuera de servicio, no quería volver a pasar por eso. Sí, por favor, respondió Izuku. Excepto que no sé cuándo podré recogerlo. Agregó el comunicado. Eso era cierto. No sabía cuándo podría conseguirlo. Puedo traerlo, respondió Ochako casi de inmediato. Izuku frunció el ceño ante eso. Ella no sabía dónde vivía. Si bien eran grandes amigos, Ochako no había venido a su casa actual y con el piso de la cocina como estaba y sí, eso no podía pasar. Claro que podrían decir que fue un accidente peculiar, pero entonces probablemente tendría que dar más explicaciones. Además, Kurohiri le había dicho que sería peligroso salir, que podría haber gente buscándolo. Tal vez no debería haber aceptado su oferta de recoger su tarea. Izuku levantó la vista de su teléfono hacia la cama en la que ahora estaba acostado su padre. Era una cama de hospital, y la parte superior estaba levantada. Sin embargo, no podía ver bien a su padre porque lo cubría una gran burbuja de plástico. El doctor Garaki le había explicado que era una forma de asegurarse de que su padre tuviera suficiente aire para respirar, aunque todavía tenía un tubo en la garganta. A Izuku no le gustó esa parte. Los sensores se pegaron por todo su padre, y los de su cabeza, podía entender. Eran necesarios para monitorear su condición, pero el tubo en su garganta, eso era solo un recordatorio de que nada estaba bien. No creo que puedas, respondió Izuku a su amigo. Papá tiene que quedarse en un ambiente estéril. Al menos, eso es lo que el doctor dijo que debería estar sucediendo. Izuku, dijiste que tu padre estaba herido, ¿pero qué tan herido estaba? La respuesta fue inmediata. Miró el mensaje. Podía imaginar el aspecto que tendría Ochako. Ella había estado preocupada, sus ojos muy abiertos y preocupados. Estaba realmente malherido. Izuku respondió. Tenemos curanderos, pero aún no se ha recuperado del todo. Va a llevar mucho tiempo. ¿Estarás fuera de la escuela todo el tiempo? Esa fue una buena pregunta. Izuku no lo sabía. Nadie ha dicho nada, todavía. Respondió honestamente. Hubo una pausa antes de que Ochako respondiera. Lo siento mucho Izuku. No estaba del todo seguro de por qué se arrepentía, pero sabía que tenía buenas intenciones. No es tu culpa. Le dijo a ella. No fue su culpa. No fue su culpa. No fue culpa de Kurohiri, ni de Tomura, ni de Gigantomachi. Era de Olmig. Fue y era la culpa de las peculiaridades de la regeneración que su padre no se había curado correctamente. Era un pensamiento extraño. Realmente nunca había pensado en eso antes. Su papá confiaba en Quirks todo el tiempo. Muchos de los empleados de su papá también confiaban en ellos. Kurohiri definitivamente lo hizo. Pero y el doctor Garaki no lo hizo. Izuku ni siquiera estaba seguro de cuál era la peculiaridad del doctor. Izuku miró su teléfono, pero en realidad no estaba viendo la pantalla. Siempre le habían enseñado que podía confiar en las peculiaridades, pero podría hacerlo. Los héroes confiaban en sus peculiaridades. Es por eso que eran héroes, pero si tomó esa lógica, entonces fue una peculiaridad lo que los había metido en esta situación. Si no pudiera confiar en las peculiaridades, ¿en qué podría confiar? Izuku frunció el ceño. No estaba seguro. Izuku, llamó Kurohiri. Sí, respondió Izuku. Es hora de un cheque, le dijo el hombre brumoso. Izuku asintió y guardó su teléfono antes de levantarse. No sabía por qué tenía que quedarse en esta habitación. La habitación que le habían dado para dormir estaba lo suficientemente cerca, podría haber hecho esta verificación desde allí y entonces no habría tenido que ver a su papá. Anuló el sentimiento de culpa que acompañaba a ese pensamiento. Al menos Gigantomachia estaba feliz de tenerlo aquí. El gran hombre sonrió pero no se movió del lado de su padre. Izuku avanzó. Su padre estaba acostado en la cama. Sus manos estaban sobre la sábana a su lado. Lo hizo parecer casi pacífico, pero luego Izuku vio el tubo en su garganta, los sensores en su cuerpo, las agujas en sus brazos y cuello y el plástico que cubría la cama. Luego estaban los sonidos que le decían que su papá simplemente no estaba acostado allí. El pit silbido del respirador. El bip, bip del monitor cardíaco. El zumbido de algo que no conocía y el zumbido de bajo nivel de los otros instrumentos. A Izuku no le gustaba estar aquí. Pero se sentía culpable por ese sentimiento. Debería querer ver a su padre, pero al mismo tiempo no quería. Así no. Avanzó hasta quedar de pie junto a la cama y levantó una mano para tocar la cubierta de plástico flexible. Realmente no necesitaba hacer nada de eso, pero Garaki y Kurohiri parecían complácidos cuando lo hizo. Luego extendió la mano para sentir las peculiaridades de su padre. Todavía estaban apretados alrededor del centro. Izuku sabía que no eran su padre. Sabía que solo eran peculiaridades, pero al igual que Kurohiri y Garati, sabía que debido a que ellos estaban allí, su padre también estaba allí. Izuku se acercó. Solo quería sentirlos, para ver si podía sentir a su papá. No pretendía tocarlos, pero cuando sus sentidos se acercaron, uno se elevó ligeramente. Lo rozó, sin tomarlo, solo tocándolo. Izuku retrocedió. No fue lo suficientemente rápido. Una de las manos de su padre, que había estado apoyada en la sábana, salió disparada. La cubierta de plástico, que mantenía el aire limpio adentro, se rasgó e Izuku sintió la mano de su padre en su rostro. Entonces sintió peculiaridades siendo forzadas en él. Duele. No era como las otras veces que su padre le había dado una peculiaridad. Esto duele. Izuku gritó. Vagamente pensó que Kurohiri y Garaki estaban gritando pero no podía escucharlos. Instintivamente empujó hacia atrás. Kael y Imperium se activó y lo empujó lejos. Empujó la cama de hospital en la que estaba acostado su padre hacia Gigantomachia. Tan pronto como la mano de su papá estuvo fuera de él, Izuku tropezó hacia atrás antes de caer. Podía sentir las nuevas peculiaridades desbocadas en él. Duele. Garaki no le prestó atención. El doctor corrió hacia adelante para tratar con su padre. Aunque no se acercó tanto. En cambio, el doctor fue a un punto de control y activó las drogas. Los sedantes inundaron el sistema de Isashi Midoriya y el hombre se quedó inmóvil. Él no se había caído. Gigantomachia había mantenido la cama estable. ¿Qué sucedió? Exigió Kurohiri. El grumoso no obtuvo respuesta. Izuku solo gimió. Podía sentir las peculiaridades que su padre le había impuesto. Se retorcieron. Casi se sentía como si estuvieran empujando contra su piel. Intentó agarrarlos, ponerlos bajo control, pero simplemente se escabulleron. El doctor se acercó a Izuku y colocó una mano en su frente. Se está quemando, fue el diagnóstico. Ponlo en la silla, fue la siguiente instrucción. Kurohiri obedeció, levantó a Izuku y lo colocó en la silla que había sido preparada para que el doctor observara los signos vitales de Isashi. Izuku se retorció en la silla. Sus extremidades se sacudieron y el hombre brumoso tuvo dificultades para mantenerlo allí, aunque ahora también podía sentir el ardor en la piel de Izuku. Estaba cubierto de sudor. El doctor sacó una jeringa del bolsillo de su chaqueta y un dial de un líquido transparente de otro bolsillo. Sedante, explicó, midiendo cuidadosamente una dosis. El hombre brumoso asintió y extendió el brazo de Izuku. El doctor se acercó y empujó con cuidado la aguja en la carne ofrecida. Este no importa si es intravenoso o intramuscular, respondió Garaki a una pregunta que no se hizo. Todo lo que importaba en este momento era que la droga entró en el sistema de Izuku. Rápidamente, Izuku se detuvo y Kurohiri pudo soltarlo. ¿Qué sucedió? Exigió de nuevo. El doctor lo fulminó con la mirada, antes de volver a sentir la frente de Izuku. No lo sé, dijo finalmente. Tienes una sospecha, respondió el hombre brumoso con un grudido. Tengo una sospecha, confirmó el doctor Kibukai. El hombre brumoso le dio al doctor su propia mirada. Decía sin palabras que sería mejor que la explicación estuviera próxima. ¿Conoces mis experimentos? Garaki preguntó, en lugar de explicar. Por supuesto. Antes de que pierdan la cabeza, generalmente hay fiebre por tener demasiadas peculiaridades, informó el doctor en un tono monótono. Kurohiri sintió que sus ojos se agrandaban. No estaba seguro de qué decir. Excepto que Izuku puede manejar múltiples peculiaridades, continuó Kyudari. Pero sospecho que Isashi le ha infundido mucho como una especie de defensa instintiva, e Izuku tardará un tiempo en asimilarlos a todos. ¿Crees que estará bien? Preguntó Kurohiri con cuidado, consciente de la forma en que Gigantomachia estaba escuchando. A pesar de su corpulencia, a menudo era fácil olvidar que estaba allí. Excepto que en este momento había un destello en sus ojos que decía que era mejor que la respuesta fuera aceptable. Sí. Para crédito del doctor, su voz no vaciló en lo más mínimo. Como nunca antes había recibido tantos, ha causado un shock en su sistema. Se dormirá. ¿Estás seguro de eso? El hombre brumoso no quería preguntar pero se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Tan seguro como puedo estar sin hacer pruebas, respondió el doctor irritado. Se estaba quedando muy corto de sueño. Esto es lo que sucedió en el pasado, explicó. Cuando probamos por primera vez cuántas peculiaridades podía manejar un cuerpo, esto suele ser lo que sucedió. El cuerpo tiene fiebre y luego no se despierta. Izuku tendrá una pequeña fiebre, luego asimilará las peculiaridades y se despertará. Arriba. La explicación extra fue añadida antes de que Kurohiri pudiera objetar. Es un shock para él ahora porque nunca ha tenido tantos a la vez y estoy seguro de que Sensei no fue amable. El brumoso no suspiró. Será mejor que tengas razón, murmuró en su lugar. El por el bien de todos no era necesario. El doctor ya lo sabía. Si Isashi moría, Gigantomachia los mataría. Si Izuku moría, Isashi los mataría. A menos que todo saliera bien, alguien los mataría. No era una situación ideal pero tenían que lidiar con la mano que tenían. Ted, all for one no podía recordar un momento en el que no se despertara al instante. Dado que había estado involucrado en una guerra de siglos contra el statu quo, yacer tranquilamente, medio dormido, no habría sido propicio para su vida útil. Incluso herido, incluso drogado, esto no cambió. Isashi no se movió cuando recobró la conciencia. En cambio, estiró sus sentidos para determinar su situación. Lo primero que notó fue dolor, pero lo dejó de lado. Luego se oyó el sonido de un ventilador. Podía sentir algo en su garganta, por lo que sabía que estaba conectado a él y había un pitido proveniente de un monitor cardíaco. Reconoció el letardo particular provocado por tener drogas en su sistema y correlacionó que estaba siendo tratado. No podía oler nada, pero tenía el sabor del antiséptico. Con las drogas, sabía mejor que intentar usar una peculiaridad. También había monitores de peculiaridades, por lo que hasta que supiera dónde estaba, esperaría eso, pero aún podía sentirlos, por lo que no estaba sujeto a la supresión de peculiaridades. Eso significaba que estaba con subordinados o quienquiera que lo tuviera no creía que fuera necesario. Y había alguien aquí. Podía oírlos respirar a su izquierda. El sonido era uniforme y relajado. Era lento, así que estaban en forma o eran una persona grande. No habían reaccionado a su regreso a la conciencia, así que por el momento, satisfecho de que no estaba en peligro inmediato, Isashi dirigió su atención a su cuerpo. Estar conectado a un ventilador explicaba la sensación de picazón en la garganta. También explicaba el silbido del aire que podía escuchar y sentir en su barbilla. El resto de su cuerpo se sentía sorprendentemente libre de dolor. Volvió a pensar en lo que había sucedido. Isashi no se sorprendió cuando no pudo recordar exactamente. Las drogas tendrían ese efecto, pero persistió en sondear su memoria. Una procesión de días de trabajo llenó su mente. Entonces, algo había sucedido allí. La impresión de azul, amarillo y rojo pasó por sus pensamientos sin ninguna razón. All for One sabía lo que eso significaba, incluso mientras se esforzaba por tener un recuerdo más exacto. Uno para todos. Ese bufón rubio. El pensamiento desencadenó el recuerdo. El imbécil lo había confrontado en el trabajo y había habido la pelea inevitable. Debería haber sido capaz de apartar a un lado al poseedor de la peculiaridad de su hermano. Lo había hecho la última vez, pero dado lo que podía escuchar, la pelea debe haber sido más igualada de lo que creía que sería. Isashi resistió el impulso de suspirar. No podía sentir ninguna restricción, pero no había garantía de que estuviera con sus subordinados. Era mejor que quienquiera que estuviera en el rincón respirando aún no supiera que estaba despierto. Volvió a tratar de recordar la pelea. El titular actual de One for All, All Migt había entrado por la puerta de su oficina, con los puños ya levantados para luchar. Reaccionó al instante. La sorpresa era algo que había que dejar de lado hasta que se hiciera frente a la amenaza. La destrucción era de esperarse. Entonces, las imágenes estaban confusas. Recordó un puño. Recordó el olor a sangre. La sensación de resistencia de Erkanon. Sabía que había golpeado al héroe. Sabía que había perforado al héroe. No hubo ningún suspiro, a pesar de la sangre que emanaba de su traje y de su costado. Él había seguido adelante. Y entonces sí. El autocontrol de All for One no era tan débil como para hacer una mueca al recordarlo, pero internamente estaba decepcionado. Y luego el llamado héroe número uno le había dado un puñetazo. La sangre brotaba de su costado, había intestinos saliendo de la herida, pero el hombre rubio había atacado, y todo lo que Isashi podía recordar era el puño que venía hacia él con todo el poder almacenado en la peculiaridad que le había dado a su hermano dirigido a él. Después de eso, su memoria se volvió negra. Él había sido herido. Esa conclusión era obvia. Todavía estaba herido dado que podía sentir un ventilador y escuchar un monitor cardíaco. Pero, ¿dónde estaba? Las drogas interferían con el control de su peculiaridad, pero necesitaba saberlo. Con cuidado, Isashi alcanzó su núcleo, y notó que faltaban peculiaridades. Reprimió un gruñido ante eso y alcanzó la peculiaridad que no lo abandonaría. Todos para uno. Su peculiaridad se encendió bajo su toque y podía sentir peculiaridades a su alrededor. La persona que respiraba tenía más de una peculiaridad, y Isashi soltó su control sobre su peculiaridad. Reconoció esas peculiaridades. Gigantomaquia. Lo que significaba que dondequiera que estuviera, estaba con sus sirvientes. Era seguro demostrar que estaba despierto. All for one se centró en su rostro. La piel se sentía caliente y estirada. Intentó abrir los ojos pero algo andaba mal. Podía sentir los músculos trabajando, pero la piel se tensaba. El movimiento, aunque leve, llamó la atención de Gigantomaquia. Garaki, llamó el hombre enorme. Isashi levantó una mano cuando escuchó que el doctor se acercaba. El movimiento fue más duro de lo que debería ser. Sensei, dijo el doctor. No te muevas, dijo el hombre. Estás en un ventilador, agregó la explicación innecesaria. All for one logró grudir. Necesitaba más información. Fuiste herido por All Mig, continuó el doctor. Al menos el hombre sabía que quería una explicación. Te has curado en su mayor parte, pero hay una cicatriz extensa. Maldición, se quedó sin aire. ¿Daño? Isashi logró forzar el trabajo único como una pregunta. El recuerdo de un puño empoderado acercándose a él pasó por su mente de nuevo. Lesión en la cabeza, le dijo el doctor con total naturalidad. El hombre suspiró. Daño cerebral extenso. Tu cráneo fue destruido. Tu cerebro fue destruido. Los lóbulos frontal y parietal desaparecieron. A All for one le tomó unos momentos pensarlo bien. La biología no era su punto fuerte, pero la pregunta de seguimiento debería haber sido obvia. Si el daño era tan grave, ¿por qué se despertaba? Puede que no esperara perder esa pelea, pero All for one no había vivido tanto porque se mintió a sí mismo. Incluso cuando está lesionado. Y él sabía que las peculiaridades curativas solo podían hacer mucho. El tipo de peculiaridades curativas que podían hacer más, estaban con el gobierno, y aunque tenía los contactos para acceder a ellos, eran sus contactos, no los del doctor. Tenemos una peculiaridad de regeneración, explicó Garaki, pero no fue perfecta. Puede que no haya sido perfecto, pero si el daño fue tan grave como explicó el doctor, entonces había hecho su trabajo. Flexionó los dedos, formando puños. Se estaba desvinculando. Y Sashi pudo escuchar que Garaki estaba agradecido por eso. Tal vez fueron las drogas. Habría rabia, habría pena. Habría todas las emociones. Luego. No sirvió ahora. ¿Y Zuku? Sacó la pregunta. Si habían obtenido una peculiaridad de regeneración, entonces tenía que ser a través de su hijo. Durmiendo, le dijo rápidamente Garaki. Muy rápido. Y Sashi inmediatamente se puso en guardia de nuevo, pero antes de que pudiera obligar a pronunciar más palabras, sintió que su conciencia volvía a la oscuridad. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. La próxima vez que Isashi despertó, pudo sentir la rabia burbujeando en su mente. ¿Cómo se atreve ese bufón a herirlo? Las drogas estaban retrocediendo y podía sentir la forma en que se tiraba de la piel de su cabeza. Quería tocar la carne pero podía sentir una variedad de agujas en su brazo. No deseaba desalojarlos. Además, el ventilador seguía silbando y si el daño hubiera sido tan grave, no estaba seguro de cómo lo habría conectado el doctor. La habitación estaba en silencio, excepto por el silbido del ventilador, el pitido del monitor cardíaco y la respiración de Gigantomachia. Más allá de eso había silencio. All for One se acercó con una peculiaridad para confirmarlo. Podía sentir varias formas de vida, pero las reconoció como experimentos de Garaki. Kurohiri no estaba cerca, pero tampoco Tomura, así que eso era aceptable. Sin embargo, sintió a Izuku, razonablemente cerca y, según sus sentidos, su hijo tenía demasiadas peculiaridades. Garaki tenía algunas explicaciones que hacer. El hombre había indicado que habían obtenido una peculiaridad de regeneración, pero seguramente no habían hecho que Izuku tomara todas las peculiaridades con las que había entrado en contacto. No, tenía que haber otra razón. Izashi midió su respiración con el ventilador, obligándose a tomar una respiración profunda. Necesitaba pensar. Necesitaba trabajar a través de sus emociones. La mayoría diría que era un hombre apasionado, pero rara vez actuaba solo por pasión. No había sobrevivido tanto tiempo siendo gobernado por la emoción. Los controlaba, incluso si eran negativos. Incluso si no le gustaban y tenía la sensación de que una vez que supiera el alcance de sus heridas, estaría muy, muy enojado y emocionado. Pensó en lo que había dicho Kyudai. Lesión craneal. Daño cerebral extenso. Cráneo y cerebro destruidos con varios lóbulos desaparecidos. Y eso fue un resumen. Izashi pensó en lo que sabía. Incluso con una comprensión limitada de la biología, sabía que no debería haberse despertado. No estaba en su naturaleza ser demasiado positivo, pero sospechaba que despertarse era algo sobre lo que debería ser positivo, independientemente de su situación ahora. Intentó sentir su cuerpo. Izashi sabía por experiencia que no era tan fácil como simplemente pensar en ello. Había visto bastante a menudo con otros que los miembros fantasmas eran una cosa. Intentó mover los dedos de los pies. Sintió la sábana contra ellos, así que eso fue bueno. Formó ambas manos en puños y, de nuevo, palpó las sábanas. Así que tenía todas sus extremidades. Así que el daño fue, como dijo el doctor, en su cabeza. Volvió a intentar abrir los ojos, y una vez más la piel se estiró pero no hubo movimiento. Intentó mover la nariz, pero no pudo sentir nada. Con la mascarilla, debería haber sentido eso. Izashi tragó saliva y una vez más vio que el puño de poder venía hacia él. Sabía el daño que eso haría. Volvió a intentar respirar hondo, esta vez contra el ventilador, lo que le provocó tos. La ausencia de dolor en su cuerpo lo tranquilizaba, pero no podía sentir su cabello. Lesión craneal. All for One podía prever cicatrices. Probablemente una cicatriz extensa. ¿Qué cambió eso? Nada. Todavía quería recuperar la peculiaridad de su hermano. Todavía quería que la sociedad se inclinara ante él. Pero sus lesiones podrían cambiar su capacidad para trabajar en eso. Tendría que averiguar exactamente qué tan grave era el daño. El hecho de que todavía estuviera conectado a un ventilador, incluso después de tener una peculiaridad de regeneración, le decía que era malo. Y el hecho de que no podía abrir los ojos, el doctor le habría dicho si había cinta adhesiva sobre ellos, o si hubiera tenido que cerrarlos. Eso significaba que el daño allí era más severo. Entonces, estaba ciego. Y probablemente había perdido el sentido del olfato, se dio cuenta Izashi. No había olido el antiséptico. Lo había probado. Así quedó sentidos abajo. El olor no era tan importante. Él no se basó en eso. La vista era más problemática. Pero había otras formas de ver. Había peculiaridades que permitían ver en la oscuridad, y algunas de ellas en realidad no dependían de tener globos oculares funcionales. Había visto a gente usarlos con los ojos cerrados. Y había peculiaridades de radar, peculiaridades ultravioleta, había otras formas de ver. Tendría que conseguir uno, o unos cuantos. Izashi empujó el daño que había sufrido fuera de su mente. Lo descubriría cuando pudiera y eso no cambiaría sus deseos. Simplemente cambió la forma en que los abordaba. Sintió que sus labios se movían. Había sentido a su hijo antes. Tomura sin duda estaba con Kurohiri. Los había estado criando para que fueran sus lugartenientes, pero tal vez tendrían que dar un paso al frente. Todavía controlaría el objetivo general, pero con el tiempo, se convertirían en las nuevas caras, los nuevos testiferros. El mundo podría incluso creer que se habían apoderado de él. Eso no fue un gran cambio. Izashi asintió. Él podría aceptar eso. Si no hubiera manera de sanar. Sin duda, el doctor habría hecho todo lo posible. Gigantomachia se habría ocupado de eso, pero ahora que él estaba consciente, había otras opciones. Si las cosas no podían cambiar con sus heridas, entonces aún había opciones, y si las cosas podían cambiar, entonces nada había cambiado. Ted, Izashi siguió los movimientos del doctor con su oído. Se había despertado para encontrar al doctor presente. El hombre no se había dado cuenta de que estaba despierto. ¡Ga! Se había dado cuenta ahora. Izashi, por favor, no hagas eso, murmuró Kyudai. Mi audición no ha sido dañada, logró decir Roll4One. Su voz aún era seca y débil, pero la declaración fue suficiente. Direccionalmente, tendrás problemas, respondió el doctor. Su oído externo fue destruido, y aunque creo que el oído medio e interno se han regenerado, el oído externo no se ha regenerado. Puedo oír lo suficientemente bien, dijo Izashi. Ya había pensado en lo que había sucedido, y aunque había opciones, sintió que primero tenía que hacerse más fuerte. ¿Por qué Izuku tiene tantas peculiaridades? Sacó la pregunta, ignorando cómo su boca estaba seca. El doctor no respondió. En cambio, Izashi lo escuchó acercarse y hubo un crujido de plástico antes de que la temperatura cambiara. Tenemos un sudario sobre ti, fue la explicación, pero no respondió a su pregunta. Kyugai se aseguró de poner su mano en el antebrazo de Izashi y al 4-1 escuchó el chapoteo del agua. Para tu garganta, indicó Garaki. Izuku, Izashi le recordó la pregunta al hombre. Hizo a un lado su disgusto por ser atendido. En un restaurante, no le importaba. En esta situación, no le gustaba que le recordaran la debilidad. El doctor suspiró y Izashi supo que el hombre estaba sopesando qué decirle. Pensó que le había quitado ese hábito al doctor. Cuando te trajimos de regreso, no estábamos seguros de si estabas vivo. Con el daño, tu cuerpo respiraba, pero no sabía si tu mente todavía estaba allí. Hicimos que Izuku verificara si tus peculiaridades estaban presentes. Y ellos fueron. Izashi permaneció en silencio mientras asimilaba la explicación. Tenía algo de sentido, pero no le decía por qué Izuku tenía demasiadas peculiaridades. Una vez que Izuku lo comprobó, se acercó demasiado y le empujaste las peculiaridades, finalizó el doctor. Fue una acción inconsciente de tu parte, e Izuku se está adaptando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Izashi. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que le había hecho eso a Izuku? ¿Cuánto tiempo había pasado desde su pelea con el actual sucesor de su hermano? No había preguntado por qué como inmortal, el tiempo era simplemente algo que era. Eso fue hace tres días. Trae a Izuku aquí, instruyó. Solucionaría las peculiaridades que tenía su hijo y recuperaría las que Izuku no necesitaba. También busca en los registros de peculiaridades. Voy a necesitar algo que me ayude con la vista. Gigantomachia, ¿podrías traer a Izuku? Preguntó el doctor. Izashi sintió un destello de diversión. Kyugai sin duda había aprendido por las malas que no podía ordenar al gigante si Gigantomachia pensaba que estaba en contra de sus órdenes principales. Aún así, escuchó moverse a su guardaespaldas. Traeré al pequeño señor. Gracias a la peculiaridad de la regeneración, no deberías necesitar mucha rehabilitación, le dijo Garaki. ¿Quién lo encontró? Preguntó Izashi. Habían estado intentando regenerar las creaciones de Kyugai y las habían buscado en los registros de Kirk. Izuku en realidad lo hizo, le dijo el doctor. Fue con Tomura a recogerlo. ¿Él está comprometido? Exigió All for One. No, Urohiri se aseguró de eso. Eso fue algo. Si todavía estoy lesionado, no parece ser una buena peculiaridad de regeneración. Es una peculiaridad muy buena. El problema es que tomó tus heridas como plantilla, explicó el doctor. Izashi no estaba seguro de qué decir a eso y se salvó de tener que hacerlo cuando escuchó el regreso de Gigantomachia. Izuku estaba callado. Está inconsciente, le dijo Kyugai. Tráelo aquí, instruyó Izashi, agitando vagamente una mano. Se sentía pesado. Eso no era algo que hubiera encontrado a menudo antes, pero en su vida, All for One había estado enfermo. No muy a menudo, pero había vivido ataques químicos y varias pandemias. Los había sobrevivido a todos, pero sabía lo que hacía falta para recuperarse. La pesadez de sus extremidades le dijo que tendría que pasar tiempo recuperándose ahora. Gigantomachia se adelantó y después de un momento, Izashi sintió los rizos de Izuku. Dejó que sus dedos los recorrieran por un rato. Eran suaves. Fue agradable. Luego se acercó con All for One. Sintió la peculiaridad de Izuku. Como siempre, parecía fulminarlo con la mirada, pero era difícil sentirlo, dado que estaba rodeado de otras peculiaridades. Izashi tiró suavemente de ellos, identificando las peculiaridades que aparentemente le había puesto a su hijo. Podría simplemente recuperarlos, pero en lugar de eso, trató de pensar en qué peculiaridades podría necesitar Izuku, que complementarían las que ya tenía. HMM, necesitaría copiar algunas peculiaridades. Los más útiles. Recuperó varios, que tendría que asegurarse de que Izuku pudiera recuperar. La absorción de impactos fue definitivamente una que debería haberle dado a Izuku hace un tiempo. Dejó a su hijo con algunas peculiaridades de cambio. Serían útiles para que Izuku ocultara su verdadera forma. Tal vez no ahora, mientras tiene 9 años, sino más tarde. All for One siempre planeado a largo plazo. Retiró varias peculiaridades de su hijo y luego extendió la mano para tomar las otras. Incluso herido, estaba tratando de ser amable ya que se trataba de Izuku. Izashi instaló cada peculiaridad en su cuerpo, pero en los últimos encontró resistencia. Hubo un silbido mental. La mirada de la peculiaridad de Izuku pareció intensificarse. All for One miró a su progenie. La peculiaridad pareció devolverle el ceño fruncido. Y aunque Izashi no vio exactamente con All for One, parecía que la peculiaridad de Izuku ahora estaba agazapada sobre dos de las peculiaridades que quería recuperar. Estaba ignorando las pequeñas peculiaridades de cambio que Izashi había dejado. Estaba muy claro que la peculiaridad decía Mio. Mentalmente, All for One resopló con diversión y luego se alejó de esas peculiaridades. No eran peculiaridades importantes, pero encajaban con el tema del dragón que había estado desarrollando para Izuku. Poison Fan le daría a Izuku un arma y Night Cat le permitiría ver en la oscuridad, mientras dividía sus pupilas como un gato. Si Izashi era honesto consigo mismo, esa peculiaridad era inútil para él ahora, por lo que no le preocupaba dejárselo a su hijo. Izashi asintió y alborotó el cabello de su hijo. —¡Déjalo aquí! —dijo All for One a Gigantomachia, confiando en que el hombre grande sería amable con su hijo. Se colocó un peso en la cama a su lado y escuchó que su guardaespaldas se alejaba. Izashi se movió ligeramente, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. Su pijama se sentía cálido. —Tengo la mayoría de las peculiaridades —le dijo a Gigantomachia y Kyudai. —¿No todo? —preguntó Garaki. La peculiaridad de Izuku quería quedarse con algo. Podía imaginar la forma en que Kyudai vería eso. Los quirks no eran sensibles, pero si sabías lo suficiente sobre ellos, quedaba claro que tampoco eran simplemente pasivos. La peculiaridad de Izuku provino de All for One, no fue una sorpresa que ansiara otras peculiaridades para su maestro. Izashi se inclinó hacia atrás. Se sentía cansado, pero lo superó. Ahora estaba despierto, por lo que era hora de dirigirse a la recuperación y ajustar sus planes. Lo primero que hubo fue acelerar algunos de sus planes. Siempre planeó que su hijo tuviera más peculiaridades además de las relacionadas con su tema del dragón y ahora era el momento de asegurarse de que las tuviera. Y la regeneración sería buena para los prototipos. Giró la cabeza hacia donde creía que estaba el doctor. —Necesito que comiences el proceso. All for One no podía ver, pero imaginó que sabía cómo se habría puesto rígido el Garaki. —¿Está seguro? La pregunta fue extrañamente suave. —Estoy seguro, respondió Izashi tan firmemente como pudo. —¿Cuánto? Internamente, All for One comenzó a contar. —Tres para la regeneración. —Tres para absorción de impactos. —Tres para aumentar la fuerza. —Al menos diez, dijo finalmente. —Para esta ronda. —¿Diez? No había necesidad de que imaginara la forma en que Garaki se sorprendió. —Soportaré, le aseguró Izashi. El doctor guardó silencio. Izashi sabía por qué. El proceso era un procedimiento que había desarrollado para copiar peculiaridades. En teoría era sencillo. Garaki cultivó cultivos de células humanas, y cuando fueron lo suficientemente grandes, Izashi le dio una peculiaridad al cultivo. Eran células humanas, por lo que podían tener una peculiaridad. No estaban vivos. Era solo carne. Entonces la cultura se dividió y creció aún más. La peculiaridad fue así duplicada. Izashi recuperó la peculiaridad y luego transfirió la segunda a un prototipo. El plan original requería que el cultivo celular se incorporara al prototipo. Eso había pasado una vez. No volvería a suceder. En teoría, no hubo dolor para Izashi. En la práctica, cada vez que se copiaba una peculiaridad, era una agonía. Después de todo, Kyugai usó sus células para eso. Y de alguna manera, podía sentirlo. La distancia no hizo la diferencia. Podía sentir la anormalidad y el dolor no terminó hasta que la cultura fue destruida. Y luego sintió como si hubiera perdido una extremidad durante la próxima semana. No fue una experiencia agradable. Pero Izuku necesitaba esas peculiaridades. Y también lo hicieron los prototipos. Y él también lo hizo. Por lo tanto, era necesario que hubiera tres copias de ellos. Y Izashi sabía que habría más peculiaridades más tarde que debían ser copiadas. Pero por ahora, darle a Izuku regeneración, absorción de impactos y mayor fuerza sería una buena base. El prototipo también se beneficiaría. Y sabía por experiencia que iba a estar un tiempo recuperándose. Si iba a pasar por la incomodidad del proceso, bien podría hacerlo en un momento en el que no iba a ser tan productivo como de costumbre. Comenzaré, acordó Kyugai. Sabía que no debía discutir, pero Izashi pensó que también querría ver los resultados. Encuéntrame primero a alguien con una peculiaridad visual no basada en los ojos, All4One dio la instrucción. Ya estoy buscando en el registro, le informó Garaki. Bien, dijo Izashi, antes de recostarse. Mantuvo su mano sobre el hombro de Izuku, consolándose con el calor de su hijo a su lado. Él fue herido. Estaba debilitado. Pero no estaba muerto. Eso es todo lo que importaba. Él trabajaría con esto. La sociedad conocería su ira. Sería un poco menos directo y All4One se había dado cuenta hace mucho tiempo de que el resultado era importante, no los medios. Sus heridas fueron un revés. Pero no fueron el final. Line, 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 por favor, devuélvemelo. En momentos como este, All4One casi deseaba que su audición se hubiera dañado. En cambio, ignoró la súplica y activó su nueva peculiaridad. Inmediatamente el mundo se abrió a su alrededor. Miró a su alrededor, maravillado en silencio por los detalles y las diferencias. Incluso con peculiaridades, los humanos dependían de su vista. Se había estado adaptando a la oscuridad, pero prefería poder ver. No era lo mismo que la visión normal pero era infinitamente mejor que la oscuridad. Podía ver el contorno de varios objetos en la habitación. Volvió su rostro hacia la mujer que estaba mendigando. Gigantomachía la sostenía y ambos estaban delineados en la luz, casi como una neblina de calor. Sin embargo, podía ver rasgos en ellos, lo suficiente como para determinar quién era quién más allá de la gran diferencia de tamaño. Gracias, querida, le dijo. No era frecuente que las personas permanecieran conscientes a través de él extrayendo su peculiaridad, no a menos que fuera muy cuidadoso, pero sucedió. Devuélvemelo, jadeó ella. Sensei lo usará mejor que tú, le dijo Tomura a la mujer. Ella no pareció escucharlo y no desvió la mirada. Tomura, All4One dijo el nombre del adolescente en voz baja. Fue una instrucción. El adolescente de cabello gris lo miró. Isashi encontró su mirada con su nueva peculiaridad y asintió. Tomura sonrió y luego extendió la mano. Gigantomachía sabía qué hacer, y sostuvo a la mujer. Por lo general, te ofrecería algún tipo de compensación, le dijo All4One a la mujer. Pero me temo que por el momento, el secreto debe tener prioridad. Sin embargo, te aseguro que esto no te dolerá por mucho tiempo. Ella le estaba prestando atención y con su nueva peculiaridad, Isashi pudo ver que sus ojos movían. ¿Qué? Para entonces ya era demasiado tarde. Tomura estaba allí y suavemente puso su mano sobre su brazo. La mujer se puso rígida y luego gritó cuando la piel de su brazo se descascaró y luego se desintegró. La desintegración subió por su brazo. Continuó gritando antes de que el polvo se moviera hacia su pecho y eso, afortunadamente, la hizo callar. Sus ojos continuaron gritando y su boca se movió hasta que el polvo se apoderó de su rostro. Luego, hubo una bocanada, como una liberación hidráulica antes de que con un susurro de sonido lo que quedaba de ella se derrumbara. Te estás volviendo más rápido, Tomura, señaló All4One. El adolescente sonrió. Debería haberla agarrado por la parte superior del brazo. Una inclinación de su cabeza transmitió su pregunta. Ella se habría callado más rápido, le dijo el adolescente de cabello gris. Isashi asintió. ¿Es buena su peculiaridad? Preguntó Tomura. Es notablemente útil, confirmó All4One. Tomura se quedó en silencio por unos momentos. No deberías necesitarlo, Siseo. No había nada que Isashi pudiera decir a eso. No había esperado que el titular actual de One4All fuera tan fuerte, pero ahora que lo sabía, sabía lo que tenía que hacer. Lo mataré. Tomura grunó. Isashi le dio al adolescente una sonrisa. Debes hacer lo que creas que es mejor, le dijo. Lo mataré. Lo quiero muerto. No debería haberte hecho eso. Entonces te ayudaré, dijo All4One. Siempre te ayudaré, Tomura, aseguró al adolescente. Tenía la intención de que Tomura e Izuku fueran sus lugartenientes, pero siempre había movimiento en sus planes. Ahora los dos serían más públicos. Siempre trabajó en las sombras, pero el plan original había sido que los dos niños fueran su apoyo. La gente sabría que estaban conectados con él en la forma sombría en que la gente sabía que existía. Ahora, la gente asumiría que ellos eran los que tomaban las decisiones. Y en la medida de lo posible, tomarían las decisiones pero con su guía. Era una diferencia sutil pero importante. Lo has hecho bien, continuó. El elogio inesperado cortó los murmullos del adolescente. Trabajando con Izuku, explicó All4One, para obtener esa peculiaridad. No funcionó, dijo Tomura, mirando a todos lados menos a él. Lo hizo, objeto Isashi. Había repasado esto con Garaki y esperaba tener que repasarlo también con Izuku. Tomura era práctica. El doctor me asegura que sin la peculiaridad, todavía estaría inconsciente. El adolescente de cabello gris pensó en eso por unos momentos. ¿Por qué dejaste que sucediera? Exigió Tomura. Esa era una pregunta delicada. No había dejado que pasara nada exactamente. Tan irritante como fue admitir que el actual titular de One4All era más fuerte de lo esperado. Él se ocuparía de eso. Ya podría haberse ocupado del bufón. El veneno funcionaría con el héroe número uno, pero eso no le daría la oportunidad de recuperar la peculiaridad de su hermano. Y esa era una buena razón para decirle al adolescente. AllMig tiene algo que quiero, dijo Izashi en voz baja. ¿Qué? All4One suspiró. Nunca le había explicado su historia a Tomura. ¿Sabes cómo se llama la peculiaridad de AllMig? Preguntó. Vio que el nieto de Nanashimura lo consideraba. Izuku probablemente habría podido decirle de inmediato que el héroe número uno nunca respondió preguntas sobre su peculiaridad. No, gruñó Tomura finalmente, obviamente perdiendo la paciencia. Su peculiaridad se llama One4All. Tomura era inteligente. Vio la conexión pero no sabía cuál era la conexión. No exactamente. Érase una vez, había dos hermanos, dijo Izashi. Nacieron cuando las peculiaridades ni siquiera se llamaban peculiaridades. El mayor tenía una peculiaridad y el más joven no. Él explicó. Sus palabras llamaron la atención del adolescente y Tomura lo miró mientras hablaba. El más joven también era enfermizo y, por lo tanto, a menudo se lo dejaba en casa para que se las arreglara solo. El mayor era un líder de hombres. Lideró a los que tenían poder y a los que tenían visión. Luchó contra los que matarían a los que tenían poder, a los que no. No me di cuenta de que el poder de una peculiaridad era el futuro, pero amaba a su hermano. Lo estaba haciendo por su hermano, para que hubiera un lugar para todos en el mundo. Y debido a que su hermano era débil y necesitaba fuerza, él le dio una peculiaridad a su hermano. One for all, Tomura hizo la conexión. No, corrigió all for one. La peculiaridad era una peculiaridad de almacenamiento. Le permitía al usuario acumular fuerza. Estaba destinado a darle fuerza al hermano menor, para curarlo. Estaba destinado a ayudarlo. Sin embargo, sin que todos ellos lo supieran, el hermano menor tenía una peculiaridad. La peculiaridad del hermano menor le permitió transferir su propia peculiaridad a otra persona. El mayor continuó luchando hasta que un día, se enfrentó a su hermano al otro lado del campo. Isashi no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que pasó y no necesitaba recordarlo de nuevo. Entonces Itomura sacó la palabra. All Meek tiene la peculiaridad de mi hermano. La quiero de vuelta, le dijo Isashi. Era una explicación de por qué no podía simplemente matar al héroe número uno. Por supuesto, no explicaba por qué no había hecho más para capturar al hombre. Todavía voy a matarlo, gruñó Tomura. Isashi asintió. Será más fácil hacerlo si continúas trabajando con Izuku, indicó. TCH, el adolescente puso los ojos en blanco. Tú lo bebes. Solo tiene nueve años. Al menos ya no quiere ser un héroe, le dijo el adolescente de cabello gris. Izuku seguirá mejorando, al igual que tú. Pero ambos aún son demasiado jóvenes para tomar el centro del escenario. No lo necesito. Isashi dirigió su ahora ciega mirada al adolescente. Izuku rara vez estará en tu grupo, y cuando lo esté, será para apoyarte. Le recordó a Tomura lo que le había dicho al niño poco después de que Izuku se fuera a vivir con él. Eso no ha cambiado a Tomura. Todavía los necesito a ambos. Tenía algunas buenas ideas, dijo Tomura en voz baja. Definitivamente sonaba como si no quisiera admitir eso. All for one no sonrió. Dale tiempo, instó en su lugar, asintiendo levemente al adolescente. Eso fue todo lo que pudo decir. Había aprendido hace mucho tiempo que si señalaba que Tomura no había sido mejor a esa edad, solo sería ignorado. Es hora de irse, Tomura Shigaraki, interrumpió Kurohiri antes de que Tomura pudiera responder. Isashi asintió y Kurohiri se expandió en un portal. Tomura lo miró y luego atravesó al hombre brumoso. All for one lanzó la peculiaridad de misión que acababa de tomar, y en realidad disfrutó de la oscuridad que lo rodeaba. Tomura estaba en una edad difícil. Todavía odiaba a los héroes, pero Isashi fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que sus heridas harían dudar al chico. De momento, esa duda estaba cubierta de ira pero podía cambiar. Si lo hacía y Tomura se volvía contra él, bueno, él se encargaría de eso. Y si Tomura se ahogaba en ira y atacaba a alguien, de nuevo, se ocuparía de eso. Apartó al niño de su mente y midió su respiración con el ventilador para tomar varias respiraciones consideradas mientras cambiaba sus pensamientos y hacía nuevos planes. Siempre era bueno tener opciones, pero Tomura no era alguien que dominara sus pensamientos. En cambio, su mente se demoró en su hijo y en el camino a seguir. Pero el camino a seguir comenzó con el conocimiento del pasado. Ahora que se estaba recuperando, tenía que averiguar cómo Olmic lo había encontrado. Sabía que había herido al héroe número uno, pero las noticias no decían nada sobre su muerte, por lo que probablemente también se estaba recuperando. Aún así, Isashi no estaba en condiciones de resistir una incursión de héroes. No importaba a cuántos matara, siempre había más. Giganto Machia, llamó Isashi. Mi señor. Tráeme a Izuku, ordenó. No necesitaba activar la peculiaridad para saber que el hombre enorme no estaba del todo satisfecho con la orden. Giganto Machia no quería dejarlo solo pero al menos reconoció que estaba en un ambiente seguro. Sí mi señor. Escuchó al gigante irse y unos momentos después, hubo un chillido feliz. Papá. All for one sonrió brillantemente y activó la peculiaridad de la vista. Pequeño dragón. Izuku corrió hacia él pero luego se detuvo. Solo tienes que tener cuidado, le dijo Isashi a su hijo, abriendo los brazos. Vio a Izuku a sentir y luego sintió que su hijo se subía con cuidado a su regazo. Le dio un abrazo a Izuku, girando ligeramente para poder sentir los rizos de Izuku. Fue un poco impactante cuando Izuku comenzó a llorar. Tampoco lloró suavemente. Fue genial, entre sollozos. Pequeño dragón. Isashi le preguntó a su hijo. Por lo general, sabía por qué estaba llorando Izuku, pero esta vez no tenía idea. Hubo una serie de resfriados y respiraciones profundas. Estaba tan asustada. Izuku finalmente se lamentó. Ah, eso tenía sentido. Yo también, susurró y Sashi en el cabello de Izuku. No se había asustado. Había estado inconsciente, pero probablemente era mejor que su hijo se diera cuenta por su cuenta. ¿Estabas? Izuku no intentó escapar de su abrazo, pero All for one se dio cuenta de que estaba sorprendido. Tenía miedo de no volver a verte, explicó. Eso hizo que su hijo lo abrazara más fuerte y él siguiera sollozando. Izashi sintió que se estaba bañando, pero estaba preparado para complacer a Izuku. Lo hiciste bien, sabes, pequeño dragón, dijo finalmente. Izuku alfateó. ¿Cómo? Logró preguntar. La peculiaridad, le dijo All for one a su hijo. Sin eso, todavía estaría inconsciente. Pero, Izuku se movió y, ante la nueva peculiaridad de Izashi, pudo ver la forma en que su hijo lo miraba directamente. Era diferente de Tomura, que seguía tratando de apartar la mirada. Izuku estaba preparado para ver lo que había sucedido. El doctor te lo explicó, le recordó Izashi. Eso le consiguió un pequeño asentimiento, y la barbilla de Izuku se hundió en su estómago. No estaba mintiendo, mi pequeño dragón. Necesitaba esa peculiaridad. Pero no funcionó. Izuku logró sacar su objeción. Funcionó bastante bien, aseguró All for one a su hijo. Debería haber sido perfecto. Así que eso fue todo. Las peculiaridades tienen limitaciones, explicó. Cada peculiaridad tiene un inconveniente que debes entender. Sin el conocimiento de All for one, acababa de confirmar en la mente de su hijo que no se podía confiar en las peculiaridades. ¿Me lo devolverás? Preguntó Izuku. Su pequeño dragón no sabía que Tomura se había ocupado de la mujer. Por supuesto que lo haré, le dijo Izashi a su hijo. Cuando esté completamente mejor. Te devolveré la peculiaridad y algo más de compensación. Izuku le sonrió. Gracias papá, no pude explicárselo. No hubo oportunidad. Sé que solo querías lo mejor y, aunque no fue perfecto, podría arreglarse. Izuku jadeó. ¿Cómo? All for one se implinó ligeramente, como para rozar su ahora inexistente nariz contra la de Izuku. El doctor te dijo que las peculiaridades curativas están registradas en el gobierno, afirmó, pero Izuku asintió. ¿Y que se usan en héroes que trabajan para la Comisión de Seguridad Pública de Héroes? Otro asentimiento. Bueno, tengo contactos en el gobierno, le dijo Izashi a su hijo con complicidad. No podía ver exactamente los ojos verdes de Izuku, pero sabía que se agarantaron cuando su hijo analizó las implicaciones. Oyó que se le cortaba el aliento. El doctor Garaki no podía usarlos, le dijo a su hijo. Sospechaba que tampoco podía usarlos. Las peculiaridades curativas eran buenas, pero no creía que fueran tan buenas. Tal vez en unas pocas generaciones más, pero no ahora. Pero le daría esperanza a Izuku, y sintió que su hijo necesitaba eso. ¿Cómo? ¿Cómo, qué, mi pequeño dragón? ¿Cómo tienes contactos gubernamentales? Esa era una pregunta que tenía sentido. Todo lo que Izuku había escuchado hasta la fecha era sobre cómo el gobierno no era bueno. Pero, aquellos a los que ayudo a veces entrar en el gobierno, explicó. Entraron en el gobierno porque ese era el precio de una peculiaridad y él se aseguró de que tuvieran éxito. Y luego me ayudan cuando pueden, agregó. Pero mi pequeño dragón, ¿recuerdas lo que te dije anteriormente? Preguntó Izashi. Necesitaba hablar con sus contactos gubernamentales de todos modos. Serían capaces de decirle cómo lo había encontrado el héroe número uno y qué otras consecuencias había habido de la batalla. Había visto las noticias, pero definitivamente había cosas que no se decían, y aunque era bueno para llenar los espacios en blanco, había demasiado silencio. Pero era consciente de que existía la posibilidad de que alguien lo hubiera traicionado. All for One vio a Izuku con su nueva peculiaridad. Podía ver que el ceño de su hijo estaba fruncido mientras pensaba. ¿No hay malas peculiaridades? Él se rió de la respuesta. Eso no. Piensa en lo que te dije poco después de que fuiste a la escuela por primera vez, le instó. Izuku siguió pensando, pero era un mensaje de que All for One estaba seguro de que su hijo sabía tanto que ni siquiera lo pensó. Familia, incitó. Vaya. Exclamó Izuku. Familia en la que puedes confiar. La familia no te traicionará, recitó con una notable exhibición de memoria. Y Sashi estaba sinceramente sorprendido, pero complacido de que su hijo recordara, aunque si su hijo recordaba todo tan perfectamente, eso podría causar algunos problemas, dependiendo de su moral. Esos estaban a punto de ser probados, por lo que era un pensamiento para otro día. Muy bien. Así que ahora, aplica ese pensamiento a mis contactos gubernamentales, instruyó. Su hijo Jadeo. All for One podía escuchar la indignación en el sonido. Habrá consecuencias si lo hacen, aseguró a Izuku. Te quiero aquí cuando los llame, agregó. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes aprender en la escuela y tienes la edad suficiente para empezar a aprenderlas. Como Tomura. Era una inferencia razonable. Un poco y continuarás con tus lecciones de defensa personal con Kurohiri, pero yo te enseñaré otras cosas. Izuku frunció el ceño ante eso. All for One no lo vio tanto como lo sintió. ¿Eso significa que no voy a volver a la escuela? Preguntó. Izashi no estaba seguro de si su hijo estaba decepcionado o feliz por eso. Volverás a la escuela, decidió. Había lecciones valiosas que aprender allí, pero una de las razones para hablar con sus contactos era asegurarse de que Izuku no hubiera sido encontrado. Pero también tendrás lecciones conmigo. Izuku no dijo nada de eso. En cambio, All for One sintió que los brazos de su hijo se apretaban alrededor de él mientras temblaba. Izashi levantó una mano y la puso sobre la cabeza de Izuku, acariciando su cabello. Desactivó la peculiaridad de la vista y se sentó allí, disfrutando de la presencia de su hijo. Estaba bien por ahora. Solo por un rato. Line 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 line. Izashi asintió a Izuku que estaba sentado con giganto machia. Luego pulsó marcar en su teléfono. Era un teléfono de reemplazo. Su original había sido destruido. Incluso si se hubiera recuperado, se extrajo para destruir la memoria si alguien más que él intentaba abrirlo. Sonó por unos momentos antes de que la linea se conectara y luego habló la voz de un hombre. ¿Quién es? La pregunta era imperiosa. Creo que conoces a Koichi, dijo All for One rotundamente. Hubo un silencio durante varios segundos. Izashi. El shock infundió ahora la voz del hombre. Oh, Dios mío, Izashi. Jaleó. All for One sintió que sus labios se curvaban. ¿Pensaste que tal cosa me mataría? No puedo estar hablando contigo, dijo el hombre. Koichi, reprendió Izashi, casi suavemente, pero giganto machia e Izuku podían escuchar la nota de advertencia en su voz. No puedo, repitió el hombre. ¿Por qué no? Las cosas que dicen sobre ti. Las cosas que has hecho. Izashi, eres un hombre buscado. Excepto que estás destinado a estar muerto. No estoy muerto, dijo All for One casi con suavidad. Las cosas que has hecho. El hombre dijo de nuevo. ¿Qué se supone que he hecho? El hombre balbuceó. Secuestro. Asesinato. Trata de personas. Drogas. Experimentación humana. La lista sería más corta para nombrar lo que no has hecho. ¿Y les creíste? Preguntó Izashi. Izuku en realidad se agachó donde estaba sentado con giganto machia al costado de la habitación. El hombre enorme movió una mano para descansar reconfortantemente sobre el hombro de Izuku, lo que lo calmó. No sé qué pensar. All for One suspiró teatralmente, asegurándose de que el teléfono captara el sonido. Tú, más que nadie, deberías saber que la verdad es subjetiva. ¿Conoces el mundo, Koichi, o debería decir Kachi? El hombre al otro lado del teléfono jadeó y respiró hondo. Casi podían ver la forma en que estaba cansado. ¿Qué quieres, Izashi? Preguntó finalmente. Quiero lo que siempre quise, Koichi, y lo que me prometiste, respondió All for One. En este caso, quiero acceso a los curanderos de HPSC. Oh Dios y no puedo, Izashi, rogó el hombre cuando dijo las palabras. Estás destinado a estar muerto. Incluso si no lo estás, hay demasiada atención en este momento para hacer algo. Izuku observó como su padre pensaba por unos momentos. ¿Cuánto tiempo? Izashi preguntó finalmente, su voz decía que estaba dispuesto a aceptar una breve espera. No sé. Respondió Koichi. Probablemente nunca. Izashi, estás dañado. Tu reputación se ha ido. No puedo, si siquiera te menciono, me iré. Ese es el precio que acordó pagar. No puedo. Simplemente no puedo. Quiero ayudarte, Izashi. Realmente lo hago, pero no puedo. ¿Esa es tu decisión entonces? Izuku pudo ver que los labios de su padre se juntaban. Fue algo tranquilizador. Había visto esa mirada unas cuantas veces cuando lo suspendieron de la escuela y se fue a trabajar con su papá. No significaba cosas buenas, pero al mismo tiempo significaba que su padre se estaba sintiendo mejor. Pero verlo hizo que Izuku se reafirmara a sí mismo que nunca quiso esa expresión dirigida hacia él. En el teléfono, podían escuchar a Koichi tomar algunas respiraciones profundas. Quiero a Izashi, realmente lo quiero. Has hecho mucho por mí, pero, ante eso, lo escucharon tragar saliva. No puedo. Simplemente no puedo. All for one se quedó en silencio por unos momentos. Izuku observó como su papá respiraba profundamente. Bueno, entiendo, dijo finalmente. ¿Tú lo haces? Koichi sonaba sorprendido. Por supuesto, Izashi fue conciliador. Es un momento difícil y nunca esperó estar expuesto. Lo entiendo. Izuku se dio cuenta de que el hombre del teléfono se sentía aliviado. Gracias, Izashi. En cualquier otro momento lo haría, pero solo que, no digas más, interrumpió All for one. No volveré a contactarte, agregó. Gracias. No lo haré. Y Koichi aún respiraba con dificultad. No les diré que sobreviviste. Izashi no dijo nada a eso. Simplemente colgó y el silencio se extendió por la habitación. Era pesado e Izuku no estaba seguro de qué hacer. Gigantomashi aún no se había movido. Esperaba eso, dijo finalmente All for one. ¿Papá? Preguntó Izuku. Estaba un poco orgulloso de que su voz fuera estable. Izashi se giró hacia su hijo, usando su nueva peculiaridad visual. Ayudo a la gente Izuku, lo sabes, ¿verdad? Sí. Ayudé a Koichi hace muchos años. Su nombre era Kachi y no tenía ninguna peculiaridad. Izuku jadeó ante eso. Sabía lo que se sentía. Y todo lo que le pedía cambios fue que me ayudara, de vez en cuando, continuó All for one. Pero y... Objetó Izuku. Koichi no había ayudado esta vez. Sí. Ha decidido que no puede ayudar. No estoy sorprendido, Izuku. Estoy decepcionado pero no estoy sorprendido. Koichi, a pesar de ser alguien en quien solía confiar, no es familia. ¿Y recuerda lo que te conté sobre la familia? Me lo contaste antes. La familia no te traiciona, dijo Izuku con seriedad. La familia no te traiciona, repitió All for one. Pero la familia no es solo sangre, Izuku, continuó. La familia es a la vez más y menos que eso, explicó, pero pudo ver que su hijo realmente no lo entendía. Hizo un gesto y Gigantomachia levantó la mano para que Izuku pudiera acercarse a él. Izuku se acercó y lo miró. ¿Qué quieres decir? La familia es más que sangre, dijo Izashi de nuevo. La familia son aquellos que te han demostrado su valía, que te seguirán a través de cualquier cosa. La familia son aquellos en quienes puedes confiar, que morirán antes de traicionarte. Vio a Izuku parpadear ante eso. Gigantomachia es familia, le dijo All for one a su hijo. El hombre enorme no dijo nada. ¿Kurohiri? Izuku dijo el nombre como una pregunta. Sí, estuvo de acuerdo Izashi. ¿El médico? No del todo familiar, pero cercano, estuvo de acuerdo con su hijo y esperó a ver si Izuku agregaría otro nombre. ¿Mis amigos serán familia? Preguntó Izuku. All for one cronometró su respiración con la bomba de oxígeno que todavía le estaba dando aire. Tal vez algún día, decidió. Y tosi sería. Se había asegurado de eso. Uraraka y Miko eran desconocidos, pero existía la posibilidad de que apoyaran a su hijo contra todos los interesados. No había pasado por alto que su hijo no había mencionado a Tomura. Estaba diciendo. La alianza entre ellos era obviamente una de conveniencia. Todavía podría convertirse en algo más permanente o podría no serlo. De cualquier manera, se entretendría viéndolo. Izuku estaba acostumbrado a las respuestas reales de él, en lugar de las versiones cubiertas de azúcar que la mayoría de los padres les daban a sus hijos. Su hijo asintió antes de mirar al suelo. Izashi se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué es? Sondeó. ¿Por qué? Izuku olió y luego tragó saliva. ¿Por qué Olmig te atacó? Preguntó apresuradamente. Era una pregunta que había estado esperando. Kurohiri, Tomura y el doctor le habían dejado claro a Izuku que había sido atacado por el héroe número uno, y le habían dicho que Izuku estaba molesto por eso. Por supuesto, Izuku sabía muy bien que los héroes lo habían estado buscando. Pero ahora era el momento de reforzar que los héroes no eran todo lo que parecían. Mi pequeño dragón, ¿sabes que al gobierno no le gusta la forma en que ayudo a la gente? ¿Por qué sin embargo? Exigió Izuku. Solo estás ayudando a la gente. Fue bueno que Izuku recordara eso. No les gusta porque los desafía. ¿Imaginas lo que le pasaría a Koichi si supieran que no tiene peculiaridades? All for One preguntó a su hijo. A nadie le gustaría, dijo Izuku en voz baja, recordando su propia experiencia. ¿Y si descubren que Koichi tiene poder? Preguntó Isashi. Izuku negó con la cabeza. Sabía la respuesta pero no quería decirla. Pequeño dragón, no serían felices. No lo harían, confirmó All for One. Lo más probable es que lo destituyan de su cargo. No sería agradable, así que entiendo por qué me traicionó. Koichi ha perdido el coraje. Ha perdido el impulso para cambiar la sociedad. Es por eso que dijo todas esas cosas. Tiene ha sido seducido por la sociedad que solía odiarlo. Ha olvidado cómo es la sociedad para aquellos que no se confirman. Por eso no me ayudó. Eso no está bien, objeto Izuku. Lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé. Es por eso que quiero cambiar el mundo. Es por eso que All Meek me atacó. Él, y Sashi respiró hondo y sacudió la cabeza. Él no sabe mejor, y me temo que, como el héroe número uno, nunca sabrá mejor. All for One no reaccionó cuando su hijo asintió, pero internamente estaba complacido. Estaba preparado para pasar más tiempo convenciendo a Izuku de su verdad, pero era mejor que su hijo ya aceptara. Le dio una base para trabajar. Izuku, dijo el nombre de su hijo con seriedad. Vio la forma en que su hijo se puso rígido y lo miró, reconociendo su tono como la instrucción de escuchar con atención. Aprendí hace mucho tiempo que podía enfrentarme a cualquier héroe, pero eso no haría cambios. No por mí mismo. Por lo tanto, necesito ayuda, pero, ¿lo acabas de ver, en quién puedo confiar? ¿A quién ayudo? No. Koichi tiene buenas intenciones, pero no es firme y no es el primero en traicionarme. Y te he dicho que te necesito a ti ya Tomura. Pero el plan original requería que me apoyaras, suspiró Isashi. Ahora, mi pequeño dragón, creo que tendrás que reemplazarme. No. La objeción de Izuku fue instantánea. No. No puedo reemplazarte. No te reemplazaré. No voy a morir, Izuku. Pero tendré que dar un paso atrás. Ya no puedo ser la cara del cambio. Ese serás tú. No. No quiero. Izuku, dijo el Forwan suavemente. Eres mi hijo. Eres mi heredero. Es tu derecho de nacimiento, y estaré allí, recalcó esa declaración. Y no lo será hasta dentro de varios años. Todavía estás en la escuela. Por alguna razón, eso hizo que Izuku se echara a llorar. Pequeño dragón. Izuku siguió llorando. All Forwan miró a gigantomachia pero el hombre enorme negó con la cabeza, indicando que no sabía que estaba mal. Ellos no, Izuku logró ahogarse. Ellos no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? No entienden lo que pasó, aulló. Eso tenía sentido. Los amigos de Izuku aún creerían que los héroes eran buenas personas y que la sociedad era correcta y justa. No habían experimentado el otro lado de la sociedad. Probablemente no lo harían. Bueno, no tan malo como podría ser. El Kirte y Miko, al estar basado en la sangre, sería aceptado siempre y cuando no lo usara, Itoshi, públicamente, la sociedad estaría en su contra, pero Izashi sabía que había quienes verían su Kirte como un gran recurso. Eso aún podría suceder, pero Itoshi sería leal a Izuku. No seas tan duro con ellos, pequeño dragón, dijo Izashi. Tendrás que enseñarles y guiarlos para que entiendan. Pero, escuchó a Izuku tragar mocos. No puedo simplemente decir que All Might es malo. No, pero puedes señalar las fallas de los héroes. Puedes señalar donde falla la sociedad a aquellos sin peculiaridades, o aquellos con peculiaridades que se consideran incorrectas. Creo que podrías encontrar que tus amigos son más comprensivos de lo que crees. Y Miko lo estaría. Se había hecho amiga de Izuku cuando supuestamente no tenía peculiaridades. Itoshi lo mantendría, incluso sin el seguro. Uraraka era de quien no estaba seguro. Había ayudado a sus padres, pero eso puede no traducirse en su lealtad. Izashi escuchó a Izuku leer y luego su hijo asintió. ¿Me ayudarás? Preguntó suavemente. Eso ni siquiera es una pregunta, mi pequeño dragón. All for One se ofendió. Por supuesto que lo haré. Te lo dije, te apoyaré en todo. Gracias, susurró Izuku antes de avanzar de nuevo. Y poner sus brazos alrededor de la cintura de su padre y sujetarlo. All for One levantó la mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo. Siempre te apoyaré, repitió. Ted, Shota y Zawa pensó que tenía una cara de póker bastante buena. Al menos, pensó que sí hasta que Scarab comenzó a reírse de él. Niño, ¿qué es lo que te tiene tan nervioso? Preguntó el héroe mayor. Shota miró a la mujer. No sabía mucho sobre ella. No lo había investigado y sabía que, aunque lo hiciera, no habría mucha información sobre ella. No serías un héroe clandestino mientras ella lo fuera si la gente pudiera encontrar tu información. Él sabía que ella tenía al menos 45 años, lo que la convertía en una especie de leyenda en la comunidad heroica clandestina, tal como era. Escondió su rostro en su bufanda pero no negó nada. Vamos, siéntete conmigo, instruyó Scarab mientras balanceaba sus piernas sobre el costado del edificio en el que estaban parados. Palmeó el lugar a su lado. Él obedeció, todavía sin decir nada. Supongo que estás enojado por Toxic Chainshaw, dijo Scarab, mirando las luces de la ciudad. No tenía noticias. Sabía que no sabía nada pero, de alguna manera, Scarab sabía que había dado en el blanco. Sí, eso pensé, dijo después de un momento. Eres sensato, así que sé que no estás molesto porque no obtuvimos crédito. Shota asintió bruscamente ante eso. No quería crédito. Eso significaría tener que hablar con los medios y eso, urg. Afortunadamente, Scarab pensó lo mismo. Así que tiene que ser otra cosa. Scarab se quedó en silencio por unos momentos antes de comenzar a reír. Shota lo fulminó con la mirada, pero eso solo hizo que Scarab se riera más fuerte. Oh chico. Ella se rió entre dientes antes de recostarse y mirar las estrellas. Estás enojado porque Olmig se llevó el crédito. No dijo nada y finalmente Scarab se recuperó y se inclinó hacia delante de nuevo. Ella lo miró, su máscara cubría sus rasgos a excepción de sus ojos. Aizaba pudo ver que eran sinceros. Él no tenía otra opción, dijo con seriedad. ¿Qué quieres decir? Exigió Shota. Olmig no tuvo elección, repitió Scarab. No dijo nada, pero Scarab sabía que aún necesitaba una explicación. El HPSC no me dijo mucho, dijo. Pero, ¿escuchaste sobre la pelea en Mie? Shota asintió. No siguió mucho las noticias, pero Izashi había señalado las discrepancias en los informes. Su amigo había notado que originalmente las noticias decían que el daño era grave, pero luego el incidente desapareció. Izashi prestó atención a ese tipo de cosas porque quería iniciar un programa de radio. Incluso si iba a ser una réplica, las noticias eran una parte importante de la radio. Olmig eliminó a alguien. No dirán quién, lo que me dice que quienquiera que haya sido, fueron realmente malas noticias. Lo suficientemente malas como para que el gobierno no quiera que el público lo sepa. ¿Así que están usando Toxic Chainsaw como tapalera? Preguntó Shota, sabiendo ya la respuesta. Sí, dijo Scarab, inclinándose hacia atrás de nuevo. Pero es más que eso. Por lo general, cuando uno de nosotros, los clandestinos, elimina a alguien grande, lo escondemos debajo de la alfombra. Shota asintió. No hubo, o solo hubo informes limitados sobre lo que hicieron los héroes clandestinos. Por lo general, era porque no era emocionante. Hicieron el tipo de cosas que mejoraron las cosas, pero nadie lo sabía realmente. Eliminar a los asaltantes o ladrones era importante, pero en una batalla a gran escala en el medio del día, a nadie le importaba. Cuando no podamos mantenerlo en silencio, se le pedirá que nomine a un héroe para que se lleve el crédito. O el HPSC sugerirá uno. Escarabajo se encogió de hombros. Esta vez fue Olmig, pero es parte de sus contratos. Tienen que atribuirse el mérito de nuestros logros. Él ya lo sabía, pero, Olmig. El hombre no necesitaba el crédito extra. Por lo general, nomino al agente Silver para que tome mi crédito, le dijo Escarab. Shota no sabía el nombre. Ella está en el rango 500. Fuimos juntos a la escuela, explicó Escarab. Pero cuando el HPSC te dice que le están dando el crédito a otra persona, estás de acuerdo. Y realmente, estaba agradecido de que no fuera en The Above. Shota miró a Escarab de cerca. Lo descubrirás, chico, se encogió de hombros. Mira, no fue culpa de Olmig que obtuviera el crédito y sé que probablemente no lo quiera, pero son los descansos. Así que déjalo ir. Aizaba respiró hondo y luego sopló en su arma de captura antes de asentir. Escarab lo miró con los ojos medio cerrados. Buen niño.